¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio incómodo es una invitación a humanizar, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como un medio para la expansión y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio incómodo, donde hablamos de todo eso que es incómodo, pero cuando lo hablamos crecemos. Hoy tenemos una invitada muy especial aquí en el estudio. Tenemos a Ivy. Ivy es una psicóloga que se ha especializado en crianza consciente y en el tema de la maternidad. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a tocar el tema de la maternidad visto desde una perspectiva más amplia, diría yo. No sé cómo te suena eso, Fesh. Amplia y de pronto el lado B, que no necesariamente es del que todo mundo quiere hablar. Entonces vamos a traerle luz a esa parte de la maternidad también. Muy bien. Bienvenida, Ivy. Me encanta. No sé si tú quieras presentarte en alguna otra forma o le quieres contar a las personas quién eres. Pues soy mamá de dos niños, uno de 14 años casi. Ok. Como desde los 13 me trae de ya casi 14, ya contesto 14. Y un bebecito de cinco meses, los dos hombres. Entonces, más allá de los estudios, más allá de las terapias que dé, más allá de sus caminos, siento que realmente la experiencia te la va a hacer mamá. Entonces, bueno, esos son mis credenciales. Esos son niños. Certificamos o no certificamos. O mínimo, ahí estoy en el curso, en el curso intentivo. De maternidad. Oye, pues muy bien. Mira, bueno, una de las principales razones, razones por las que queríamos hablar contigo, es porque sentimos que se idealiza mucho a la madre, ¿no? O sea, se pone como este lugar de ser madre es lo mejor que te va a pasar en la vida. Y no se habla muchas veces de lo difícil que puede llegar a ser madre. Y como no, como sociedad somos lo suficientemente empáticos y apoyamos a las madres. ¿Qué dirías tú de eso? Hay esta parte de idealizar. Siento que lo tendemos a hacer en todo. Claro. Que de alguna manera, y es muy, muy interesante que justo el podcast se llame espacio incómodo. Claro. Porque claro que hay una tendencia humana, totalmente humana, porque sí somos humanos, porque sí somos, sí tenemos nuestra neurosis, nuestra sombra, nuestra rigidez, nuestros miedos, inseguridades. O sea, todo bienvenido. Así está. Que busquemos cómo salir lo más pronto posible de algo que nos, que nos está amenazando, de algo que no se nos dificulta. Y no está mal. O sea, la mente también esa, esa es su, esa es su chamba, no? Ese es el trabajo que llega a hacer, no? Ok, me está, no sé, me está quemando esto. Ok, me muevo, no? O sea, responder ante estas situaciones en las que hay que poner al sistema en bienestar. Pero, esto se, de repente se complica o se confunde cuando son procesos totalmente naturales en la vida en los que ya nos queremos salir porque estamos buscando, claro que el cuerpo está buscando un bienestar, no? Lo estamos buscando, no? Pero, eh, estos procesos en los que la incomodidad justo o el dolor se presenta u otras emociones que nos cuestan trabajo llegan y, y están para, o sea, o llegan para que las podamos habitar, que la podamos aprender de ellas, que podamos experimentar otras tonalidades. E incluso tal vez ni siquiera con una meta en específico, o sea, más que la misma, la meta es la vida misma, o sea, como experimentarlo, o sea, de ahí ya que más, no? O sea, ya, ya eso es todo, ya eso es mucho, ya eso es enorme. Eh, entonces, así como en muchas otras cosas, esperar al viernes para relajarme, esperar a las vacaciones para esto, esperar a que cuando me case, cuando, cuando me den el anillo, cuando me case, cuando tenga mis hijos, cuando, este, me pueda, este, pueda dejar de trabajar, cuando, cuando entonces mis hijos terminen la carrera, cuando, 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 y se va para allá. Entonces, así como proyectamos en un montón de situaciones que el, el no hacerme cargo de lo que estoy viviendo ahorita, este, va a llegar con, con factores externos a cambiar mi realidad interna, los niños, por supuesto que están ahí, no? O sea, los niños, si, si tendemos a ponerles esa carga, no? Entonces, mi hijo viene a, este, he escuchado mucho, no? De mujeres que dicen, quiero tener un hijo aunque no tenga pareja, porque no quiero estar sola. Y es como, uf, la carga para ese niño, no? Entonces, y no, y para nada desde bueno o malo, simplemente como echándole luz desde, desde que lo, desde que el lugar lo estamos queriendo, desde que el lugar lo estamos viviendo, que estamos, que estamos proyectando ahí, porque a final de cuentas, así llega un ser y, y entonces la, la química se vuelve interesante, porque de repente el niño se pusieron, ya me quiero ir, por acá, pero el plan era juntos, no? Por decir algo, no? Pero, o sea, tú dirías que antes de hablar de maternidad, sería bueno como dar un paso atrás y decir, la maternidad debería ser una elección y que, por ejemplo, yo no soy madre, no? Tengo casi 34 años y no estoy segura de si quiero ser madre, la verdad. O sea, siendo como brutalmente honesta conmigo, no siento que, o sea, que en mi camino, que en mi camino esté el ser, esté el ser madre. No estoy diciendo sí, no estoy diciendo no, los dos me harían feliz y si escojo ser madre, tengo que estar bien segura, no? Y creo que es importante como primero poner ese campo, es esa opción en la mesa que muchas veces no está, no? Es como eres mujer, tienes que ser madre y no sé si de lo que escucho tú es como primero pregúntate por qué y para qué quieres ser madre y que sea como una algo, algo sólido, no sé. Claro. Y bueno, yo ahí le complementaría que y cambiaría yo la palabra elección, porque siento que no es lo mismo de, ah, ya estoy embarazada y decido, si lo quiero o no. Esa para mí sería una elección a un genuino deseo, no? Porque para mí el deseo ya incluye entonces una planeación del por qué, con quién, si, si, cómo, cuándo, sabes? O sea, para mí es mucho más amplio el deseo que viene incluso antes de la concepción, que un poco más, porque siento que muchas elecciones es porque ya está ahí el embarazo, no? No, entonces que no necesariamente es lo mismo. Ok, pero probablemente este. Y regáñanos, si necesitas regañarnos así. No, 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 porque no creo, no creo. Y ese es el enfoque que yo comparto en lo de la crianza. Y por eso no hablo de una. Cuando hablo de crianza, lo hablo como crianza intuitiva, porque estoy hablando de primero reconecta contigo, no? O sea, no es un, no es el camino correcto, sino el camino que hoy te conecta. Ahora, no? Entonces, eh, creo que está muy romantizado, así como la maternidad está súper romantizado también el proceso personal y la espiritualidad, no? Entonces, si antes en algún momento y ahorita ya nos, tal vez no estamos, llevamos un rato revelándonos nuestras generaciones contra este, no, porque tengo que trabajar en oficina, yo quiero emprender estos proyectos, no, porque tendría que tener hijos, yo no quiero tener hijos, no, no, porque, etcétera. El, el ego, desde mi punto de vista, el ego nada más va a ir tomando forma. Es un sistema, la mente es un sistema súper sofisticado que entonces se va a acomodar y entonces va a decir, ok, entonces ahora este es el personaje correcto que quieres, este espiritual y lo acomoda y nada más te da la vuelta y ya otra vez ya está ahí, este moviendo, moviendo hilos. Entonces, de repente este personaje espiritual en el que, no, pues yo estoy trabajando en mí y estoy haciendo todas estas terapias y todas estas ceremonias y todas las constelaciones y todos estos cursos y todo esto para casi casi no equivocarme jamás en la vida. Es un, es, es el ego hablando, no, es el ego diciendo, ya encontré ahora este personaje que ahora es el que quiere, ya no es el de el hombre de negocios, la mujer, este, ta, 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 es el ser espiritual. Entonces, bueno, este es mi traje y yo ya no me voy a equivocar, porque he tomado todo esto y soy consciente. Y entonces, desde ahí siento que también hay, hay mucha, mucha presión. O sea, en, en terapia escucho muchas personas que dicen es que aunque ya escuché, ya tomé este curso y ya hice, o sea, como que no lo entro, no logro entender que estoy haciendo mal. Y entonces ya no se volvió de ser, sino de hacer, no? Y de justo de que estoy, o sea, como que credencial es lo que hacíamos hace rato, que como ir acumulando conocimientos en lugar de volver a regresar a, a mi sentir, no? A mi sentir. Entonces, aunque hagamos todos los procesos que hagamos, no quiere decir que no nos sumen, que no nos aporten y los hacemos. Y me incluyo porque me ayudan a atravesar dificultades, porque me ayudan, me ayudan a sentir lo que no, lo que de repente no estoy sintiendo. O sea, son apoyos para el proceso, pero en esto que estamos hablando de la fantasía, lo de este, la romantización, la romantización de la maternidad, empecemos por la romantización de todo, De la vida misma, de este proceso espiritual en el que no, pues yo para hacer y lo escucho muchas veces, no, yo cuando sea papá, mamá, este me voy a super preparar y si voy a ser consciente de esto y de mis heridas y de es como padrísimo. Qué bueno que tú lo vas a hacer, vas a ser la primera persona, que no, que no, que no generen ningún movimiento en su hijo, lo cual desde mi punto de vista es este, es querer excluir gran parte de la vida, porque la vida es completa, la vida es luz y sombra, la vida es todos los colores, la vida es este abarca todo. Entonces llega, llega un bebecito, está llorando en la cuna, o sea, está dormido, vas al baño, está llorando en la cuna, sales del baño, te lavas las manos, caminas hacia donde está y en lo que llegaste, su sistema ya vivió un abandono, ¿no? Y ya se impregnó algo de, ¿dónde estaba mi mamá? ¿Dónde está mi referencia del mundo? ¿Es una mamá mala? No. ¿Es un bebé exagerado? No. Las dos realidades están y coexisten, ¿no? Entonces, yo en su momento, en un semestre de psicoterapia corporal, le pregunté a una maestra, hablando de las heridas, de la infancia y de las caracterologías, etcétera, ¿cómo puedo evitar todo esto, ¿no? Y con mi primer hijo, que ahorita está por cumplir 14, de ahí habrá tenido cuatro meses, algo así, o más chiquito, no sé. Y me vio con mucha tenura, por supuesto, esta maestra y gran terapeuta, contestándome, ¿y cómo entonces va a evitar el mundo, ¿no? Claro. Y es que sí, lo que llegamos a, lo que se va construyendo en nuestra psique, a partir de lo que vivimos, lo que sea que nos toque vivir, porque puede haber personas que viven cosas muy difíciles en su infancia, y eso es lo que hace que se transformen muchísimas cosas para liberarse, liberarse de justo ese personaje, ¿no? Y personas, este, al mismo tiempo que pueden tener una familia que se sienta mucho más unida, más consciente en muchos temas, y que le cueste mucho trabajo, no de bien mal, simplemente que, que, que haya más trabajo que hacer, que sea más como remar en cajeta, digo, así como de, ¿no? Y eso tampoco, tampoco es de, si está todo fácil, entonces, no, es, es un sinfín de, de información y de variantes, y, y la, la, o sea, la vida está viva, o sea, todo el tiempo se está moviendo, entonces no es como, depende qué pasó en la infancia, lo que va a pasar, depende de lo que siga pasando siempre, ¿no? Lo que siga pasando siempre, y cómo también ese ser humano va a integrar en un futuro esa información, entonces, a pesar de que creo de que no hay, no, no hay forma, y de todos modos no es la intención de, entonces no les va a pasar nada a mis hijos, a dar por hecho que sí va a haber retos, sí va a haber conflictos, sí, sí vamos a lastimar porque somos humanos, consciente inconscientemente, sí va a haber cosas que nuestros hijos digan, híjole, esto no, no soporto de ti, o esto me dolió mucho, y de ahí transformarlo, o sea, es, es hasta, es hasta necesario, siento yo, para la misma evolución, ¿no? del ser humano, de que ellos vayan viendo, híjole, aquí, pues esto, esto yo creo que podría trascender o amplificarse, independiente de eso, de todos modos, por supuesto que creo, que el hacer nuestro trabajo personal, no el trabajo con el niño, o sea, no controlarlo, manipularlo, el trabajo personal, va, va a ayudar a transitar, todo lo que de todos modos viene para todos, más fácil, pero, no sé si más fácil, pero, pues a veces sí, pero más allá de fácil, tal vez, de manera más amorosa, o compasiva con nosotros mismos, claro, porque, bueno, no sé, creo que a manera de complementar también todo esto, y, uno es una, si es una pregunta, toda esta preparación que sentimos, que tenemos que tener, no, como decías, ¿no? De que, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo nunca pase por estas cosas y demás? Y está sobre leer y todo, que estoy de acuerdo que sí hay que educarse, y sí hay que hacer trabajo personal y sí todo, pero, dirías que es una respuesta traumática ante, pues la crianza que hemos vivido la mayoría generacionalmente, como de, no quiero que pase esto, entonces, me voy al otro extremo de creer que entonces, entre más preparado, entre más, no sé qué, voy a tener más herramientas, claro, pero eso no me va a eximir de que, en algún momento pueda llegar a lastimar, o cosas así, y que entra a otra parte, que creo que tienes mucha razón, como, pues al final, siento que nuestra experiencia en este mundo, pues es vivir todo, ¿no? Y siento que cada generación, pues tiene como su misión, álmica, por así decirlo, y todos venimos como a romper cositas, y solo evolucionamos, pero pues no somos seres perfectos, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca sanar una parte, y a nuestros hijos probablemente les toque sanar otra, y así, ¿no? O sea, siento que es como parte, partecitas del colectivo, que a mí me hacen sentido que después haga como la evolución de la humanidad, pero que, pues a todos nos toca un pedacito, ¿no? Tampoco es definitivo ni para siempre, porque pues al final necesitamos estas experiencias de crecimiento, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pues, ya mi mente ya se fue un viaje, porque si entramos a temas también como justo de, pues sí, niveles kármicos, y también esto de luz y sombra, o sea, realmente creo que nos resistimos mucho a aceptarlo, por más que lo hablemos, seguimos en nuestras heridas, rechazando de alguna manera eso, ¿no? Como no queriendo aceptar que luz y sombra coexisten, y que ambas energías hacen que esto siga vivo, ¿no? Y podríamos ir como a temas tal vez más densos, pero sin irnos para allá, este, definitivamente creo, ¿no? En el, en el trabajo personal y que sí, y que sí nos pongamos a cuestionar sobre todo, reflexionar y cuestionar desde dónde estamos haciendo lo que hacemos, o sea, qué tan, qué tan, qué tan en automático estamos, ¿no? Y eso con el, con el, la misma relación con el niño va saliendo a flote, o sea, no, nunca vamos a estar preparados para tener un hijo, o sea, vienen los hijos a decirnos, ok, bienvenidos, al curso, exacto, este es, esto es, ¿no? Entonces, este, pero, claro que viene a favor que nos trabajemos, ¿no? Siempre va a venir a favor, este, el autoconocimiento, siento que por ahí va el autoconocimiento, este, por supuesto que estoy a favor de eso, pero me encanta tocar el otro lado, porque siento que es el que menos se toca, y entonces que está lleno de propuestas, de entonces cómo, este, le hacemos para que tu hijo conteste de esta manera, si recoja sus juguetes, y ta, 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 y detrás de eso, de todos modos, hay, hay una esencia de control, ¿no? Es como si, no sé, si ustedes encontraran un curso que se va a meter su, su pareja o su esposo, ta, 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 en donde dice, ok, cómo le vas a hacer para que tu esposa se arregle como a ti te gusta, ¿no? O cómo le vas a hacer para que trabaje en lo que a ti te guste, o que te haga de cocinar cuando tú llegues, cómo le vas a hacer para que no lo sienta agresivo, pero la puedas convencer de que lo haga, ¿no? Vale. Entonces, es una mala instalación. claro. Es totalmente, hace poquito, este, escuchaba una teoría así, ¿no? Entonces le dices al niño, eh, voy a estar muy orgullosa si recoges todos tus juguetes, ¿no? O voy a estar muy orgullosa si te comes toda la comida. Entonces el niño ya lo que está integrando es que él tiene que hacer algo para ser amado y desde ahí empieza toda la distorsión del amor. Porque el amor es y no hay nada que tengas que hacer para ser digno de recibir amor, ¿no? Entonces para mí esta crianza desde un camino espiritual va más allá, va desde yo te amo independiente a que sientas, que hagas, quien seas, mi amor no está en riesgo. Hasta respiramos, ¿no? Así como una relación, ¿no? Porque de alguna manera todos lo vivimos en la infancia. Si pensábamos lo que fuera, se nos caía algo y veíamos a nuestro papá o nuestra mamá enojada y algo en nosotros se tensaba de entonces tal vez estoy mal o ya me equivoqué, ella dice mal, el niño no va a pensar, es la emoción complicada de mi mamá que no sabe cómo atravesar porque está llena ahorita de muchas cosas, está saturada. No, va a pensar algo estoy haciendo mal y cristaliza, exacto, cristaliza ideas que van contra su propio sistema, ¿no? Yo estoy mal y eso se va arrastrando en la vida. Oye, yo quiero preguntarte una cosa, perdón, nada más el tema antes, mucho lo que describías es la sombra, ¿no? O sea, como que entender que, porque tuvimos un episodio donde solo hablamos de la sombra y de mucho lo que escucho es, o sea, la sombra siempre va a estar y la forma en la que le damos más fuerza a la sombra es queriendo evitarla, o sea, es entender que porque somos seres humanos va a existir sombra, o sea, no importa que hagamos nosotras, yo siempre voy a tener sombra y entonces siempre voy a transmitir esa sombra a mis hijos, ¿no? y un poco como que empezar a hacer las paces, que tampoco se puede hacer realmente las paces con la sombra, pero aceptar que la sombra es parte de la vida, ¿no? y que como la, algo de, como la definíamos también era que es como si fuera un punto ciego, ¿no? Que de pronto hasta que no estás en una relación o en alguna situación que te refleje, entonces pues realmente muchas veces pues no vas a saber ni bien cuál es tu sombra hasta que no te ves en estas situaciones, yo supongo que pues un hijo te la haces reflejando el día enojo, te la vas a gritar, a gritos, o sea, pero ni siquiera a lo mejor estás preparada todavía para saber, o sea, justo lees, te preparas, no sé qué, que está muy bien, ya dijimos, pero es un punto ciego, pero no lo sabes, entonces no sabías ni que tenías que leer, ¿no? O sea, como que es un punto ciego y hasta que no, supongo que ya estés en esa dinámica, pues van a salir supongo cosas y supongo que es peor si no tienes esta conciencia de ti misma, el autoconocimiento y demás, porque ahí sí te va a agarrar más desprevenida probablemente, ¿no? Y sigue habiendo como unas ganas de querer evitar la vida, es como me va a agarrar desprevenida y qué va a pasar. Si ya me trabajé, ya no me va a agarrar, ¿no? O sea, como que, claro. Y es como de querer controlar, ¿no? De todos modos, voy a leer todos tus libros, voy a tomar estos cursos, entonces a mí sí no me va a pasar todo lo que estoy escuchando, ¿qué pasa? Me encanta lo de el punto ciego porque es justo, ¿no? Como ir manejando y va a haber un punto que no veo y alguien me va a decir, por acá llega un coche, ¿no? O me tengo una de dos o alguien me lo dice, me lo grita así de acá aguas o yo me tengo que mover del lugar para realmente, o sea, me tengo que asomar para realmente ver otra perspectiva, ver tantito más allá de lo que por lo general veo. Si nos vamos tan bien como pensando un poquito en lo que decías hace rato, ¿no? De lo que a cada alma te toca vivir y lo que llega. yo soy, yo realmente creo que nada se presenta en nuestro camino, este, o sea, nada para lo que no estemos listos se va a presentar en nuestro camino, porque es a cierto nivel es lo que ya percibimos, esas experiencias las estamos nosotros igual tejiendo con nuestro consciente, inconsciente, este, acciones, presencia o no presencia, pero es lo que yo estoy tejiendo con el universo, o sea, ya está en la superficie para ser vivido, para ser trabajado. Entonces, no, no creo que sea algo de, ah, entonces voy, hay mucho miedo y lo he escuchado mucho y tal vez como yo me embaracé muy chica, no, no, bueno, no muy chica, pero, pero, ajá, este, 23 años, pero bueno, nadie de mis amigos tenía hijos en ese entonces. No me tocó vivirlo así, como de repente tener este miedo de si iba a estar lista o no, porque pues ya estaba ahí el hijo, pero, pero sí me ha tocado sobre todo últimamente escuchar mucho este miedo de estar preparada o no estar preparada y sí creo que no llega nada a nuestro camino que para lo que no estemos listos y dos que ese es el punto, no estás preparado y por eso vas a vivir esa experiencia. Qué lindo. Entonces no es como que llega esta situación difícil, este, o complicada, ni siquiera difícil, porque lo difícil lo hace nuestra resistencia, es solo una situación y entonces a la hora que la, que la quiero vivir, empieza todo este mecanismo de la mente de, ok, pero si mi personaje es consciente, mi personaje es espiritual, mi personaje es una mujer que cambia paradigmas, entonces claro que yo tengo que estar preparada para todo esto, ¿no? Cómo voy a controlar esta situación y no es controlar la crianza o las emociones de mi hijo o mi propio proceso, es permitir que llegue y que eso me transforme a mí, o sea, viene la situación a transformarme a mí, no a ser arreglada por mí, entonces viéndolo desde ahí, es, es otro, es otro viaje por completo, porque entonces puedo respirar y dejar de perder tanta energía en lo que perdemos un montón de energía pensando que va a ser más fácil, porque claro que tiene mucho más, mucho más, este, publicidad o va a haber más gente interesada, si yo digo, cinco pasos para que tu hijo se duerma temprano, ¿no? Por decir algo. Cómo ser la mamá perfecta, ¿no? Exacto, y de todos modos, o sea, este, tanto yo como otras amigas terapeutas, decimos que es como, te digo, Pedro, para que escuches Juan, o entrar, este, dice un, se me fue ahorita el nombre de este terapeuta, pero dicen, dice que es entrar por la puerta trasera, es como curso de berrinches, y entonces como atravesan los berrinches, y están, ok, todas queremos que ya no llore, que ya no se queje, ya no sé qué hacer, qué hay que hacer con el niño, ya que ya no sé qué, bienvenidas, esto va por otro lado. Siempre no, sorprende, mordiste el azul. Y termina siendo mucho más gratificante, porque entonces ya no se trata de controlar algo que no está en nuestras manos controlar, porque justo así, este, terminamos, terminamos en mucha división con nuestros, este, pues con muchas personas, ¿no? Con nuestros papás, familiares, amigos, gente del trabajo, parejas, porque tendemos constantemente a querer cambiar al otro, porque me da tanto miedo ver lo mío, me da tanto miedo tocar lo mío, que entonces mejor fuera, mejor fuera, entonces mejor que el niño se duerma, que el niño no llore, que el niño ta, 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 en lugar de ver qué pasa conmigo, que me mueve, que se enoje tanto a mi hijo, porque a mí me da tanto miedo ver ese enojo, ¿no? Donde yo no estoy tocando con mi enojo, ¿no? O tal vez es ver, no quiero que ensucie nada, y tal vez es ver mi inflexibilidad, mi poca capacidad para jugar y para embarrarme, para disfrutar de la vida y todo su caos también. O sea, viene, esas situaciones vienen a transformarme a mí, a ampliarme a mí, a madurarme a mí. Entonces, aunque sí pueda tener mucho más, pueda tener mucho más clientes, y hablamos de todos estos cinco pasos, que sí pasa, este. Es más rentable. De todos modos, podría parecer más fácil, porque a la hora que entren es como, ok, entonces vamos, vamos a ver hacia adentro. Hay gente que puede tener mucho más resistencia que otras, ¿no? Porque puede haber algo, todavía puede ser, depende del proceso en el que estén, algo muy doloroso de ver. La verdad es este, iba a decir es raro, pero no solo es raro, más bien solo una vez me ha pasado que una mamá me dijo, me voy a salir de tu curso porque no me está dando paz, ¿no? Y esa es justo la idea, o sea, como, no porque esté buscando que se sientan mal, pero no es de que yo esté metiendo paso, no, ¿no? Es trasplastivo. Sí, no, exactamente. Es sostener la comida. Es que tan, exactamente, que tan dispuesta, o sea, si quieres transformar esto, que tan dispuesta estás a entrarle y a ver. Y no porque esté mal. Este, yo creo que es bien importante respetar los procesos de cada quien. De repente de fuera podemos decir, ay, pues que vea hacia adentro y que vea que su tema es en realidad, pero no sabemos qué está pasando el otro. Y si esa resistencia existe es porque realmente está, este, su sistema está haciendo un gran esfuerzo en proteger algo muy herido. Entonces eso necesita ser a su paso. Eso, pareciera que entonces es más fácil hablar de cinco pasos para esto y el otro, pero a la larga solo es, es este. Curita. Un curita, exacto. Y va esto seguir sacando pus. Me viene algo, digo, que podría ser hasta un cambio de paradigma. Hablamos con un especialista en trauma y ella nos explicaba que el trauma se crea en conjunto, o sea, se crea interpersonalmente. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero que se crea interpersonalmente y que el trauma se sana en relaciones. Cuando yo entro en una relación, veo mi trauma y lo puedo sostener. Y me viene a mí como si hubiera un cambio de paradigma, por lo menos para mí en la maternidad. En lugar de ver como los hijos como una fuente de plenitud y paz y te voy a cambiar, es como este ser viene a reflejarme en mi trauma. Y si yo me permito, en esta relación puedo ampliar mi perspectiva y sanar, ¿no? Porque lo que ella nos decía es que cuando un trauma se sana, lo que sucede es que se amplía la perspectiva del mundo. Es como si el trauma cerrara la perspectiva. Esta es la única forma. La única forma es que tú estés ordenado, callado, serio. Y de pronto en las relaciones que nos amplían la perspectiva. ¿Qué dirías tú de eso? Como si los hijos fueran una oportunidad para... Me va a confrontar, me va a poner incómoda y eso me va a permitir a mí ver cosas que desde mi punto ciego no veía antes. Sí, sí lo tomo. Sí lo tomo, claro. Y eso es lo que podamos tomar porque también somos, o sea, es todo un universo. El número de pensamientos que tenemos al día, las emociones como están entrelazadas con nuestras vivencias. Entonces, que vayamos a trabajar absolutamente todo lo que está en nuestro inconsciente. O sea, no, ¿no? Y por eso creo que tal vez en estas teorías de las vidas, pues sí, porque hay mucho todavía que seguir transitando, ¿no? O sea, y no de igual, no bueno o malo, ¿no? Si las relaciones funcionan como espejo, con quien sea que me relacione va a funcionar como un espejo de algo que no estoy aceptando, que también existe en mí o algo que me recuerda a alguna herida que todavía no he podido ver o no he podido sentir. Pues en esas relaciones un hijo va a ser el espejo más intenso porque entre más cercana la relación es más intenso porque está viviendo con nosotros. Porque no es como tengo esta interacción con alguien en el trabajo y de repente digo, Ay, qué mal me cae porque es súper, no sé, lo que sea, ¿no? Este protagonista. Y entonces ya me voy y no me doy cuenta. Me voy a mi casa, me desconecto, me voy con otras amigas, la vuelvo a ver hasta la otra semana. Y ya, ya, ya me desconecto un poco del proceso de ver tal vez que me mueve su protagonismo. Porque yo también quiero protagonismo, yo también quiero ser vista. Porque las dos somos niñas que de alguna manera queremos ser vistas, o sea, desde esa perspectiva, ¿no? Buscando todavía ser vistas. Entonces, pues en relaciones cercanas, las personas con las que vivimos, la relación de pareja, la relación con nuestros padres y por supuesto con un hijo más intensa, pues estamos conviviendo en la misma casa. Y un hijo, un niño, el ser humano depende por completo de su guía, ¿no? Entonces, vamos a estar con ellos para dormirlos, para hacerles darles de comer, para bañarlos, para esto. O sea, es tanta la interacción que sí o sí se van a ir desatando. O sea, no vamos a poder escabullirnos tan fácil de esos espejeos, de esos reflejos. Entonces, no sé, si un niño está incomodando mucho a la mamá, porque es que nunca quiere hacer caso, nunca quiere hacer caso, ¿no? Y tal vez está reflejando el control, ¿no? El miedo que tengo y por eso todo lo que no pueda controlar me confronta y mi hijo no me quiere hacer caso para nada. O tal vez puede ser mi propia rebeldía, ¿no? Tal vez soy igual, ¿no? En el mundo. Y a todo el mundo le digo, no, no, yo no. Y voy en contra de las reglas. Y no de bueno o malo, simplemente que me estoy espejeando. Cuando estoy viendo algún punto del espectro y por lo general, cuando nos prende mucho, cuando se siente, yo digo que el cuerpo se siente como si te volvieras robocop. Entonces, de forma de que se van rigidizando partes y es ya entré a defensa, ¿no? Ya hay algo que en el ambiente me está amenazando y que mi sistema piensa que se tiene que defender de eso. Entonces, entre más intenso se siente en el cuerpo, que siento que es la alerta, ¿no? El cuerpo nos lo dice todo. Entre más intenso se siente en el cuerpo, más me dice, aquí hay algo para sanar muy fuerte. Más en ese espectro, como si fuera un pendo en ese espectro, más polarizado está. Claro, me hace mucho sentido. Y me haces pensar mucho en mi mamá. Digo, voy a decir que no. Pero yo creo que yo para mi mamá soy eso. O sea, como que ya como de adulta he sentido como mucha compasión. Porque siento que yo le espejeo todo lo que ella rechaza. O sea, es como si yo, mi forma de ser tiene todo lo que ella... La detona. La detona. Y a lo mejor como más chica, pues no entendía como, ah, la detonas. Y ahora como adulta digo, qué fuerte tener a una hija tuya que todo lo que hace es como lo que más te puede detonar. Y un poco es como, yo nunca he dicho como, quiero detonar a mi mamá. Nunca he venido de la rebeldía. Pero mi mamá, por ejemplo, es muy católica, siempre en misa, ¿no? Y yo pues salí como más exploradora. Pues no deja negra, pero sí le tocó todos sus botones. Y entonces, claro, pues a veces los hijos... Y ella dice, Isabel es pues mi maestra. Porque la verdad me toca todos los botones. O sea, hay una idea que yo digo, no va a suceder. Y me marca Isabel y dice, voy a hacer esto, ¿no? Y como que yo tampoco nunca pedí permiso. Entonces, ahorita que me dices, me resuena. Claro, a veces los hijos venimos a... Mi mamá tiene una frase. A activar todos esos patrones, ¿no? Que me explica eso y que es que... Y que a mí me la dejó mucho en algún momento de mi vida. Que es como lo que no puedo ver, en mi casa lo he de tener. ¿No? O sea, creo que es eso. Está buenísima. ¿No? Y pues es justo esta detonación y esta confrontación. Sí. Y yo, bueno, yo quería hilar hace rato. Este, con... Como el deseo y un poco la sombra y un poco... También hablamos mucho aquí en Espacio Incómodo de los humanos como hiperfuncionales, ¿no? Que todo el tiempo queremos ser el número uno y bla, bla, bla. Y como ese camino, a su vez, nos va desconectando de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Vamos persiguiendo el hacer y no el ser. Entonces, como que hemos perdido un poco de nuestra humanidad, que es el contacto con todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este momento donde... Por eso, para mí, sí es importante como el deseo. Igual yo no... Igual hablo desde no ser mamá, pero de que sí me gustaría hacerlo. Igual, justo, tengo una idea muy romántica de cómo yo haría las cosas y así. Yo sí lo voy a hacer bien. Yo sí lo voy a hacer bien. Yo sí lo voy a hacer bien. Yo soy una antropóloga y yo estoy entendiendo qué es ser un humano. Y entonces, yo tengo esta concepción precisamente de, pues, y las emociones, de que, pues, evidentemente un... O sea, pienso en mi historia y pienso en los niños y digo, güey, pues, claro, que uno espera que el niño no llore, que no grite, que no sé qué, como si él ya tuviera todo este entendimiento y esta lógica que uno... Y que ahí entra un poco el adultocentrismo de creer que ya tienen la madurez cerebral porque se nos olvida eso que es súper primario, ¿no? Y también el otro día había un documental de... Ponías el ejemplo, ¿no? De que en lo que fuiste al baño el niño ya se traumatizó porque ya no tuvo quien lo sosteniera. Estaba viendo ese documental de lo importante que son las caricias para el apego, ¿no? Y de que no es lo mismo lo que tu cuerpo siente cuando tú misma te acaricias a que sí alguien te acaricia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van construyendo estas cosas? Y cómo hablan... Dice, explican ahí, ¿no? O sea, un bebecito hasta no sé qué edad no entiende... O sea, sí va escuchando palabras y todo, pero todavía no hace estas conexiones entre el lenguaje e interpretar qué significa. Y un niño, bebecito, es más como del tacto, ¿no? Es ahí siente su seguridad, ahí siente la protección, ahí siente todas estas cosas. Y cómo estamos tan desapegados de lo que significa ser un humano que no tenemos la paciencia para hacer esas cosas, ¿no? Ni el entendimiento. ¿Por qué tenemos que trabajar? O sea, ahí entra esta otra parte, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para estas cosas? O sea, cinco pasos para que te duermas porque no te tengo la paciencia porque... Y entonces ahí es donde yo me debato entre una sociedad que efectivamente no permite que haya estas cosas que nos han desconectado de nuestra humanidad, pero entonces están todas estas personas que quieren ser madres que tampoco entienden esta parte de la humanidad, pero sí quieren, pero entonces solamente pues viene desde las carencias a lo mejor o desde dónde quiere ser mamá. Entonces ahí es donde siento que se hace todo este cagadero donde entonces la mamá pues sí no puede, pero porque siento que no se están tomando todas estas cosas y ahí ya metes la sociedad y entonces ahí ya es como... ¡Auxilio! Según yo. Eso falta una libreta. No, está perfecto. Pero es que tocaste un montón de puntos muy importantes. Bueno, primero iba a comentar que no quiere decir porque un bebé haya llorado en la cuna que ya se traumatizó, ¿no? Pero que sí empieza, o sea, está en la vida y va a vivir una gama de emociones y de experiencias y todo. Y lo menciono porque no quiere decir, no se trata de envolver a nuestros hijos en una burbuja, o sea, la vida va a suceder, pero que ya los obstáculos o los retos que ya existen en la vida sean por sí mismos e intentar no volvernos nosotros parte de esos obstáculos, ¿no? Ok. Intentar. Porque obviamente somos humanos también. Esta parte que justo decías, te le puedo tocar todos los botones a mi mamá, hay algo, y está relacionado con todo lo que estás mencionando, que tendemos, le dicen el efecto péndulo, ¿no? Que tendemos a irnos a un lado o hacia el otro dependiendo un trauma o un tema no resuelto. Entonces, supongamos que si en una persona, el papá fue muy rígido, muy rígido con las calificaciones y la escuela, el hijo, cuando tenga a sus hijos, si es algo que no está sintiendo, sintiendo, o sea, para realmente calcular la situación, poder ver a sus hijos, poder sentirse él, pensar cuál es la intención de las calificaciones y de la escuela, que uf, este es otro temote. Si se vive desde un lugar automático, ese tema en específico, porque así tenemos un montón, una de dos, o repite el mismo patrón y entonces va a rajatable igual con esa misma rigidez, o se va al otro extremo, ¿no? Ninguna de las dos es necesariamente lo que el niño necesite, lo que el niño necesita, porque me tengo que frenar a ver quién es este niño. Entonces, esto que hablas del deseo, siento que también va relacionado con ellos. Siento que cuando llega un hijo, y no solo, o sea, realmente creo que todas las teorías que podemos hablar de crianza aplican en la vida, ¿no? Sí. Solo que la crianza, los niños son grandes maestros y son procesos maestros para poder también nosotros tanto aprender a amar como ir tocando con amor esas partes que nos han separado de ese amor. Bueno, sí. Entonces, cuando un niño llega a nuestras vidas, va siempre a haber una idea de cómo yo creo que debería de ser y otra de lo que yo preferiría que fuera, de ese deseo, de lo que yo quiero que fuera o lo que yo creo que debería de ser, dependiendo de mi personaje, dependiendo de los anhelos, por mi herida, o por lo que sea, de dónde se construya, ¿no? Porque simplemente somos humanos y es como, yo quiero un vestido rojo y quiero un vestido rojo y está bien, quiero un vestido rojo. No pasa nada. Pero cuando lo proyectamos en un ser humano, el riesgo de esto es no poder ver realmente quién es mi hijo. Porque me tienen, estos dos conceptos, me están tapando los ojos. Lo que creo que debería de ser y lo que quiero que sea. Y entonces, me estorba para ver quién realmente es mi hijo. ¿Quién es él? Voy a conocerlo. Este ser llegó y tengo el honor de acompañarlo, pero abrirme a ver quién es este ser que muy probablemente en muchas cosas sea diferente a mí y no vaya a querer lo mismo que yo quiero. Y no por no tener esto, pero poderlo poner a un lado para poder saber cuándo esto me está estorbando en la relación. Entonces, justo este ejemplo de calificaciones. Entonces, puede haber relaciones entre padres e hijos que realmente se fragmenten mucho por algo así, ¿no? Por situaciones que en realidad hasta parecen absurdas que eso nos nos separe, ¿no? ¿Por qué nos tendría que separar eso? Que al final es un valor externo. Exacto. Yo sé que esta plática no es de la pareja, pero pasa mucho en la pareja. O sea, ¿quién es mi pareja y quién quiero que sea mi pareja? ¿No? ¿Y qué voy a hacer para que mi pareja sea como yo creo que debería de ser? Que es el ejemplo, ¿no? De como la forma de educar de que cinco no sé qué o para la esposa, ¿no? Así de esta manipulación. Lo único que aquí cambia y creo que hace toda la diferencia es que con la pareja estamos en una relación par. Entonces, hay acuerdos, hay, oye, yo siento esto, oye, yo siento el otro y también se vale decir no es la persona con la que quiero caminar, ¿no? No es como no, como tengo que aceptar y quitar lo que yo prefiero, pues entonces me voy a quedar aquí donde no me siento en expansión o donde no quiero estar y punto, y se acabó. Pero con los hijos es otra cosa, es una relación vertical y yo soy guía porque yo estoy a cargo. Entonces, es un acompañamiento sagrado y ahí no me puedo poner, o sea, digo no me puedo, pero sí lo hacemos, poner al tú por tú con el niño porque en el momento en que yo le pido al niño que haga algo, y aquí entra lo que justo estabas hablando, que haga algo que no está listo para hacer, yo ya me moví de ese nivel en la jerarquía, yo ya me puse a la par y yo ya soy otro niño más, ¿no? Entonces, desde ahí no puedo acompañar y ese es un trabajo muy diferente el que hacemos con la pareja que el que hacemos con un niño. Entonces, a una pareja, tal vez si esté en un momento de catarsis intenso, puedo reflejárselo desde otro lugar y pedirle que se haga cargo de su emoción, pero a un niño que tiene tres años, dos años, cuatro años, pedirle que se haga cargo de su emoción y decirle, vete a tu cuarto hasta que te calmes, es abuso porque un niño antes de los siete años no tiene la capacidad de templar sus emociones, no tiene la capacidad de ver, de medir consecuencias, no tiene la capacidad de postergar gratificación, no tiene la capacidad de autorregularse, o sea, lo dejas realmente en el limbo, en una situación de mucho miedo porque no saben qué hacer con todo esto que están sintiendo y además se sienten abandonados. Entonces, no porque no haya ahí abuso físico, no quiere decir que no haya abuso emocional. Un niño necesita estar acompañado y es a través de nuestro contacto, es a través de nuestro papacho, de nuestras palabras, que su sistema empieza a aprender a cómo autorregularse. Un bebecito que llora están estos métodos de pues déjalo llorar ahí y eventualmente se va a dormir, ¿no? Para que aprenda a estar en su cuarto. Como si en nuestra naturaleza fuera tan obvio que un cachorrito tiene que dormir solo mientras los papás están en el otro cuarto. Es totalmente nuestro concepto. independiente a como cada quien lo quiera llevar, abrir, abrir simplemente en mí esta reflexión porque el cuerpo, el cuerpo del ser humano, el niño, el momento que está llorando llega a puntos tan altos de estrés que mejor lo desconecta, el sistema se desconecta y se queda dormido porque es demasiado, es demasiado para el sistema. Y como adultos por eso nos desconectamos. Claro, claro que es un factor, pero no es porque lo estemos entrenando a dormir bien, sino que es tanto el miedo que siente que eventualmente el sistema se va a tener que adaptar. Es una defensa, exacto. es como en, o sea, corro, me defiendo, me congelo y me... Entonces necesitas tanto el llanto y tanto los niveles de cortisol en el sistema tan chiquito del niño que entonces se termina cansando, agotando el sistema, lo desconecta, lo duerme. O sea, lo que voy a desconectar es que se queda dormido ya de agotamiento, pero eso no quiere decir que todo eso no impactó profundamente su sistema nervioso y en la referencia que tiene del mundo, que es estoy solo, ¿no? Sí, porque ahí es donde viene el adultocentrismo de pronto y otra vez, desde no ser mamá, supongo que pues hay mucho cansancio y hay como muchas cosas, pero justo es, uno sabe que, ay güey, pues estoy en mi casa, vine al baño, ahí está seguro, en su cuarto, ¿no? Pero el bebé no tiene absolutamente conciencia ni de dónde está, ¿no? Y entonces solamente se siente ahí abandonado. Claro, pero yo quiero ahora como, no sé si sea prudente, pero cambiar el lado de la moneda. Yo les voy a contar una historia como muy privada. Digo, no es muy privada, claramente, pero era muy privada. Pero yo soy la cuarta de cuatro hijos y cuando yo nací, mi mamá tuvo una depresión posparto muy fuerte, ¿no? Entonces a mí mi mamá cuenta la historia que me guardó en un clóset y que porque mis vecinos y mis hermanos me iban a agredir, pero la realidad del asunto, ya como adulta entendí, claro, mi mamá tenía tal depresión que no podía lidiar con un bebé. Y entonces, ahorita que estás diciendo, el bebé lloró hasta que se durmió, pues yo probablemente fui ese bebé, ¿no? O sea, que estuvo como en ese clóset, y lloré hasta que me morí. Bueno, no me morí, me dormí. Y ya, ¿no? Soy un fantasma. ¿Quién está aquí grabando? Pero, mucho tiempo después, como que yo hoy, como desde la adulta, pues pienso qué duro ser mi mamá. O sea, tenía cuatro hijos, mi papá tiene muchas cosas lindas, pero no era el más apoyador, cae en una depresión posparto, no se habla de la depresión posparto, estaba sola, y más que decir como, bueno, las consecuencias que tuvo en mí, que sí tuvo consecuencias, porque pues lo he tenido que trabajar a lo largo de mi vida, yo sí siento una profunda empatía por ella. O sea, como que hay una parte de mí que yo diría, si hoy puedo regresar el tiempo y abrazarla y decirle, no pasa nada, estás haciendo lo mejor que puedes, eres increíble, o sea, siento que es de las cosas que si viajara, me dijeran, tienes un boleto para viajar el tiempo, no iría a Egipto, o sea, iría como con ella abrazarla. Y como que mucha mi intención de hablar de este tema aquí era como hablar de eso, ¿no? Como hablar de, pues como sociedad, les fallamos a las, a las madres, siento un poco, porque, ¿por qué mi mamá tuvo que vivir algo tan fuerte, tan sola, ¿no? ¿Y cuántas mujeres están ahí? Que creo que lo puedo hilar con el, con estos deber, del deber ser, ¿no? Exacto. como, como nos critican o nos juzgan, nos juzgan por no ser mamás y entonces son mamás y la sociedad te abandona, ¿no? Entonces como que no... Pero eres mamá y también, así que no te preocupes, claro, ¿no? Estamos por nuestra cuenta. Es como un limbo, rarísimo, ¿no? Porque te juzgan por serlo y entonces, entonces lo soy, pero entonces de todos modos te abandono, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo? Bueno, ya estamos, pero, 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 ¿y cómo? Pero yo sí siento que es un tema, pues, que se debería hablar más, ¿no? O sea, como, porque no creo que el caso de mi mamá sea raro y entonces, pues, hay algo que estamos haciendo mal los demás. Es completamente normal, es lo más común, este, es, eh, y es de las cosas que más se tapan, ¿no? Que, que, que permanece oculto, puertas, puertas adentro, porque hay una, un peso en la mamá, hay un miedo, hay una culpa de, yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Yo, yo no estoy pudiendo con esto, ¿no? Y yo sí quería este bebé, ¿cómo no estoy pudiendo? Porque ahora siento que ya no quiero, o que me pesa mucho, o que, o me siento fragmentada, o quiero salir corriendo, y se, se diagnostica, yo creo que, demasiado, o sea, más de lo que realmente es, este, las depresiones postparto, que claro que existen, pero al mismo tiempo, también hay, está, me refiero a que, a que no es, no es una depresión, que necesite, que necesite realmente, medicamento, no necesariamente, no estoy diciendo que todas, es importante, simplemente, que es un proceso, totalmente normal, y cuando una mujer, en su postparto, va, supongamos, psiquiatra, a decir, me siento así, 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 estoy pensando, chochos, chochos, y desconectarla, pero es un proceso, que se necesita vivir, ¿no? Porque es una muerte, cuando nace, cuando nace un bebé, en, en el cuarto, donde nació, en la, en la sala de cirugías, en donde haya sido el parto, la cesárea, hay dos seres recientes, nacidos, no solo el bebé, la mamá también, va llegando, y todo el proceso, el embarazo, es toda una ceremonia, que se va a ir, este, nos vamos a ir, desestructurando, en gran medida, y cuando llega, el parto, este, de hecho, es muy interesante, o sea, cuando viene el bebé, por el canal de parto, le llaman el aro de fuego, a, este, cuando atraviesa, ¿no? toda esa parte, que se siente, que se siente dolor, y, y yo pienso mucho, en la película de Nemo, cuando le dicen, aro de fuego, sí, ajá, ¿no? y es, es toda una, un ritual de, de, de iniciación, claro, yo cuando escuchaba, lo de aro de fuego, claro que es una súper iniciación, porque llega, en los, bueno, ahorita, tengo uno de cinco meses, entonces apenas estoy, está muy interesante, porque estoy en este proceso, en el que, mi yo, anterior, o sea, quién sabe, para dónde se fue, y ya era madre, pero, pero igual, llega otro movimiento, o sea, esa, ya, ya no es, y, y la que, eventualmente, va a ir tomando forma, todavía tampoco, termina de tomar forma, entonces, en muchas, en muchas partes, todavía estoy en un movimiento, de renacer, en muchas, en muchas áreas, en, con mucha vulnerabilidad, con mucha fragilidad, con mucha incertidumbre, de repente, sintiéndome, pues no yo, ¿no? o sea, no estando cómoda, en los espacios, donde antes estaba cómoda, no queriendo, lo que antes me apasionaba, ya, ya no sintiendo, ese mismo anhelo, ese mismo deseo, este, los ojos, o sea, la mirada al mundo cambia, la sensación interna cambia, renacen muchas cosas, o sea, renaces, entonces, todo este, este proceso, sobre todo los primeros meses, después del, del posparto, pues está en un quiebre, para la psique de la madre, muy fuerte, muy, muy fuerte, realmente, porque si pasan muchas cosas, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, que realmente, te sientes, y así como yo lo verbalizaba, las primeras semanas, es, me siento, me siento totalmente quebrada, o sea, que, o sea, se rompió pelo todo, la estructura, la rigidez, mis ideas, mis planes, como, no entiendo nada, ¿no? Y con todo, y que, yo llevo los, los casi 14 años de mi hijo, dedicándome a temas de crianza, ¿no? Entonces, no es como, ay, sí, ya estoy de todo eso, entonces, ahora no me va a agarrar, eso es el ego, queriendo evitar un proceso, va a venir, y qué bueno que venga, porque viene a favor, viene a ser, a mi servicio, viene la expansión, eso no quiere decir, que, que, que todo sea, un solo color, hay colores más intensos, hay colores más densos, hay, este, se tocan heridas, se tocan, este, se tocan enojos, se toca el fuego interno, este, muchas, muchas cosas, entonces, esto, se los comparto, así, desde una, porque la primera, la primera vuelta, no la viví, en, en la, atención, atención de ahorita, ¿no? O sea, como, esto está pasando, no, ay, esto siento, ay, esto, este, totalmente en otro rollo, ¿no? Ah, voy a, entonces, este, voy a terminar este curso, y voy a hacer esto para acá, yo estoy súper bien, sin darme cuenta que estaba pasando, ¿no? Este, y no de bien o mal, simplemente esa era la posibilidad en ese momento, y yo creo, y tengo la teoría de que si tuviera otro hijo, habría mayor amplitud en la, en el vivirlo, ¿no? y así que cada uno vendría a abrir más, quienes tengan así como ocho hijos, si hubiera sido parto, estaría bueno que nos cuenten, que nos cuenten, que nos cuenten, pero, entonces, la, la madre vive todo, todo, ah, bueno, más bien decía, incluso sintiendo todo esto, de todos modos, eh, da miedo, de todos modos, eh, hay, hay tristezas que, que se tocan porque estamos en una, en un estado mucho más suavecito de la, de la coraza y de la, de la personificación, y es, hay, hay muchos espacios, yo siento que es como nuestros cuerpos, espacios más blanditos, e incluso como entradas, eh, como embudo a ciertas historias, ¿no? Entonces, de repente se, no solo puede ser más intenso para, este, en el dolor, sino también, o sea, más bien, porque es intenso en el dolor, también hay posibilidad de, de sanarlo, ¿no? Y por eso siento que, es tan sabio el cuerpo, y es tan, son tan perfectos estos procesos, aunque digamos, no somos perfectos, yo creo que este proceso, quién sabe qué idea tenemos de perfección, ¿no? Desde la mente, pero es perfectísimo este proceso, porque ayuda a que la madre también tenga la oportunidad de, de repasar ciertas, o sea, de, de traer a través de este, de esta entrega, de esta, de esta pausa, de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad, pueda entregar, entregar cosas que venían, que venía cargando desde antes, ¿no? De su propia historia, o de cómo vivió el embarazo pasado, o de su, de ver ser, o de sus inseguridades, de miedos, de, de cualquier cosa que, que nos aleje, voy a lo mismo del amor, ¿no? de, de esta, de esta, de esta, de este autoconocimiento, o sea, solo son otras, otras capas nuestras. Entonces, cuando la mamá está embarazada, el bebé, que está vibrando en otra frecuencia, así como, como entramos a un cuarto, hay un bebecito, y si no nos dicen, puede ser que ni siquiera lo percibimos, porque su energía, su presencia, es muy sutil. O si entras a un, a una habitación en donde está tu abuelito, ¿no? Si hay algún viejito en algún cuarto también, la energía es mucho más sutil. No está así como tan encarnada y arregada, ahorita como tal vez, este, vamos aquí a la mitad sintiendo, ¿no? La tierra. Sí, sí. Entonces, cuando una mujer está embarazada, está esa, esa energía, esa frecuencia mucho más sutil, habitándola. Están habitándose juntos, compartiendo absolutamente todos los cuerpos. Cuando nace el bebé, cuando hay, ya sea cesárea o parto natural, hay, hay una separación del cuerpo físico, pero nada más. Yo, yo como lo ejemplifico, es como si fueran dos huevitos, dos, este, yemas con la misma clara, ¿no? La clara sigue siendo el mismo campo energético y el campo emocional. Entonces, por eso una mamá puede decir, ya se despertó y todavía ni llora el bebé, porque ya lo sintió. Ok. O un bebé llora toda la noche, y lo primero que hay que preguntar, siendo, siendo mamá, preguntarnos, o alguien que acompañe a la madre, ¿qué le está faltando llorar a esta mamá? Porque en ese campo, pues, esa tristeza, alguien tiene que abrir la ventana y llorarlo. Y el bebé que no está pensando en todo este deber ser de bebé, un bebé correcto, no debería, él lo va a llorar, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que es cuando nuestro bebé, porque claro que puede llorar de más cosas, pero cuando es un llanto inconsolable, es donde, donde yo como mamá necesito llorar todo esto. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué necesito yo llorar para poder recoger lo mío, ¿no? Y pese menos en este campo que sí estoy compartiendo con este bebé. Y se me hace molesto de lo que dices, como de romantizar la maternidad, tal vez asumir, va a haber una muerte, va a haber una desestructuración. Y hablamos mucho en el espacio incómodo de construirte, ¿no? De la importancia de construirte y tirar creencias. Y hay una metáfora que siempre sale, ¿no? De sube, 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 sube una escalera y sabes que te vas a deconstruir. Y tal vez ese es el parto, ¿no? Sé que me voy a construir, sé que me voy a deconstruir. Y hay una parte donde te avientas y, pues, hay un momento de vacío donde hay una confianza en que vas a llegar a un lugar, pero no tienes idea de cuál es ese lugar y es como un salto al vacío. Y yo creo que los primeros meses de maternidad es este salto al vacío. Y hay un dolor. O sea, hay una alegría. Tal vez es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero yo vivía en Valle, era medio hipiosa, todo. Y pues ahora arranqué este proyecto, vivo en la Ciudad de México, ya sabes, tengo que pagar una nómina. Y la verdad es que estuve triste unos días. O sea, como que estoy muy agradecida del camino que se me abrió y de las oportunidades. Bueno, tenemos un estudio, ¿verdad? Qué padre. Pero hubo una parte mía que se murió y fue doloroso. Yo sé que no hay punto de comparación con la maternidad, pero para mí fue importante un día sentarme y llorar y honrar que había un nuevo camino que me gustaba muchísimo y que me siento muy agradecida, pero que había un camino que estaba soltando que me dolía. Y creo que a lo mejor es que la depresión postparto es normal porque te estás despidiendo de esa mujer que no va a regresar. Punto. ¿No? No sé a dónde va a ir. Se está construyendo esa nueva mujer y no tienes ni idea de quién es ella, ¿no? Como que es empatía. Totalmente. Es un duelo. Es un duelo. Es un duelo. Me gusta lo que dices y ahorita me recuerda que por ahí no sé si, la verdad, quién sabe el tiempo ha pasado ahorita para mí. Así mamás en postparto es normal. No entiendo qué días han pasado, cuántos meses, pero por ahí del segundo o tercer mes me acuerdo de haber estado escribiéndome una herramienta para mí muy, muy, muy este, como este enriquecedora o apapachadora es la escritura. Me permite como soltar este un poquito del ruido mental para ir, para tocar realmente qué está pasando. Entonces me acuerdo de una vez como poniendo en hoja, no como varias cosas que me estaban moviendo por todos lados y terminar en algo en donde como parece hasta como cierta conclusión, no? Pero como no he llorado mi muerte. O sea, escribí eso. No he llorado mi muerte. Y ahí llegué. Ok, así como si hubieras llegado al resultado de una ecuación como no he llorado mi muerte. Claro, no he llorado mi muerte. A mí en este con este bebé, con este segundo hijo, tuve un complicaciones a nivel físico de salud que duraron varios meses. Ahorita estoy en el quinto mes posparto y los primeros cuatro meses, la última cirugía todavía la tuve dentro del cuarto mes. Entonces me ha costado mucho recuperarme físicamente. Sigo en una recuperación física intensa, no? Pero o sea, ya no tan fuerte como los primeros meses, pero es ese desgaste a nivel físico. Me puso a mí en un estado de alerta y de supervivencia que entonces me desconectó un poco de todo lo que estaba viviendo en otras en otros cuerpos, en otros movimientos, no? De mi fantasía. Es decir, voy a vivir este posparto así sintiendo. Ajá. Este cirugía, esto terapia intensiva, papá, papá, cosas en otro lado que, que no, que no pude entrar con mayor suavidad ahí. Por qué? Porque eso es lo que me tocaba. Y hoy viendo, o sea, podría también hablar un montón de eso, Desde dónde creo que se dio todo esto, porque además sí creo que los procesos físicos son una somatización de procesos internos, pero independiente de todo eso, a lo que voy es que el, el hecho de que, de que yo hubiera estado distraída internamente con, con todo el tema de la salud. Creo como, como esa tensión, esa resistencia en mí, en donde de alguna manera, tal vez incluso yo estaba utilizando eso para distraerme del proceso. Incluso, no todo es posible con, con nuestros procesos. Estoy abierta a ver, ok, tal vez estoy segura. Todavía no, no integro ni de qué está yendo todavía este proceso, pero, o sea, muchos, muchos aspectos. Pero entonces, en el momento en que escribo esto, digo, no he llorado mi muerte. Encuentro entonces en mí y en el llanto, por supuesto que en ese momento salió una suavidad distinta, conmigo, yo conmigo. Y, y creo que eso es lo que falta mucho que hablemos. Veo mucho de repente, pues personas que dicen, no, pues yo lo estoy viviendo fenomenal y maravilloso y qué bueno, qué bueno si sí es real así. Pero lo que yo creo realmente es que sí también están esas texturas, sí también están esas emociones, sí también es esta muerte. y una de dos o se está, no se está viviendo conscientemente y eventualmente eso se destapa en otra, en otro movimiento fuerte. O lo que yo he visto es que son procesos muy, muy compasivos, que sí lo sienten, pero al sentirse acompañadas por ellas mismas y por su núcleo, su entorno, sea pareja, sea familia, sean amigas, o sea, realmente esto de hacerlo acompañadas en tribu, creo que hace toda la diferencia. No, porque no lo esté viviendo, pero cae en blandito, cae en blandito y puede sentir otra vez este apapacho. Y creo que es muy importante que como familiares, amigos, este pareja de alguien, o sea, bueno, de una mujer embarazada, tengamos esto en cuenta, que sobre todo los primeros meses necesitan de nuestra presencia, necesitan de nuestra empatía, necesitan de apoyo, y necesitan mucha escucha también, porque está en un momento de suma fragilidad. Y siendo mamás, porque realmente creo, ahorita que decías que vivías en Valle, siento que hay lugares en donde, bueno, ahorita yo estoy allá, pero que hay lugares donde se presta más a hacer este tejido en comunidad. Yo por el tema médico, estuve en la Ciudad de México, y en la parte en la que yo vivo está como muy alejada, siento que los mismos formatos, sociales que tenemos no se prestan a que maternemos y criemos en tribu. Entonces, sí hay mucho, mucho que hacer, y creo que de cada quien desde su área puede ir haciendo, modificando cosas a favor de la vida, porque siento que no es a favor de la crianza y no es mi tema. Donde te muevas es la vida, es cómo sostener, apoyar el proceso de vida, porque una madre es del inicio de todo, es el portal de otro ser que va a venir a construir también este mundo. Entonces, en donde necesitamos poner atención, donde sea que estemos, es en cómo sostener a la madre, porque de ahí, el sostener a la madre va a ayudar a que la madre pueda sostener mejor a la chiquitina, la chiquitina que está llegando. Y entonces, si no estamos encontrando esos puntos de poder maternar en tribu, de repente puede ser muy confuso cuando estamos dentro del posparto, pero la súper invito, así yo viendo la cámara, la súper invito, que busquen la forma de sí hacer tribu, de que si no está funcionando su entorno familiar o de amistades o de pareja incluso, para que se sientan en esta red de apoyo, modifiquen cosas, pero busquen cómo sostenerse ya, porque realmente se va también como desgastando mucho, no solo el cuerpo físico y el cuerpo emocional, sino también mental, entonces llegan depresiones, yo trabajo mucho con mamás, mucho, mucho desde que tengo a mi primer hijo, se van haciendo espirales más profundas, depresiones más intensas, o estos enojos, rencores mucho más arraigados, que empiezan a tener otras complicaciones, entonces mover, mover y confiar en que sí, sí puede existir ese apoyo para nosotras, pero empecemos, si no estamos encontrando lo que necesitamos en donde estamos, pues buscar en otro lado, y por otro lado, tanto como siendo este apoyo de madres embarazadas, siento que es importante no exigir o esperar que se comporte como alguien que no está en un posparto, que eso es clave, es como si llega una persona conmigo a hablarme de su depresión, imagínense que no está embarazada, porque siento que se le da mucho mayor validez a una depresión en alguien que no está en un posparto, que en una depresión posparto, está, está muy fuerte, fuerte, sí, porque además cuántas mujeres en posparto y con todo, todo este movimiento no hay, entonces estamos dejando desamparadas a un, o sea, a gran parte de la población, y no solo eso, son los canales y los sustentadores emocionales y del sistema nervioso de lo que va a construir, lo que sigue de nuestra sociedad, o sea, es importantísimo. Y es doble llaga, ¿no? Ya estás deprimida, ya estás pasando por un proceso difícil, y ahora te hago sentir mal, porque tú no tienes derecho, o sea, digo, no sé qué lo crean, pero son las dobles llagas, ya estás pasando por la depresión posparto, y además no deberías, porque deberías de sentirte feliz, deberías de estar plena, entonces es como una doble, es como infertilidad, ¿no? Es como, ya estás pasando por un proceso de no poner tener un hijo, y además, no que yo lo crea, pero socialmente es como, no lo puedes hablar, hay algo mal en ti, ¿no? Entonces es como estas dobles flechas que nos echamos a procesos que ya de por sí son dolorosos. Y lo tenemos que replantear nosotras, porque es como si llega una persona con depresión, y le digo como, ay, échale ganas, no, o sea, ¿de qué me hablas? No, justo no puedo echarle ganas a nada, ¿no? O, este, creo, creo, y esto viene de lo, lo al inicio de lo que estábamos hablando de, de toda esta también romantización espiritual, ¿no? Claro. Cuando nosotros nos sentimos en equilibrio, ah, qué fácil es decir, pues haces la herramienta, pues medita, pues toma terapia, pues es hablar, ahorita que tanto se habla del privilegio, es hablar desde el privilegio emocional. Tú ahorita no estás en un momento de catarsis, tú ahorita no estás en un momento de quiebre, tú no estás ahorita en un momento de duelo, entonces es muy fácil decir, pues es que también que haga esto, que se trabaje, que ta, 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 no estás en su lugar, nada más es cuestión de tiempo para que también tú llegues a ese ciclo, porque la vida se sigue moviendo, ¿no? Pero es hablar desde un privilegio, es realmente frío, es cruel, porque no estamos en sus zapatos, y si estuviéramos en sus zapatos, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pedirle a una mamá que le eche ganas, que no esté de amargada, que no esté llorando y que agradezca a su hijo, que ya se para y se ponga a trabajar, que entonces que ta, 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 un montón de cosas, realmente es, es un, es un bombardeo, y es un abuso muy fuerte a nivel emocional y psicológico para la madre. Ahora, esto es para tomar conciencia como externos, ¿no? Pero al mismo tiempo como madres, porque, uff, mucho todavía que hacer, es que podamos retomar esta, este derecho que tengo a ser humano, y atravesar otras emociones y otros procesos, y a poderlo verbalizar, es decir, sí, pero no puedo, ¿no? Pero necesito esto, pero aquí estoy y está bien, ¿no? Y empezarlo a mover desde ese lugar. Necesito ayuda. Creérnosla. Exacto, necesito ayuda. Exactamente, y buscar a las personas que sí nos pueden, nos pueden apoyar, sea, este, yo creo muy importante el espacio terapéutico, ¿no? Y por ahí lo decíamos, que podemos hacer un montón de cosas, pero no todo el mundo le quiere entrar al trabajo de sombra. Yo que me muevo en otras, también otras líneas, este, de procesos, de repente es como, quiero esto, 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 pero es como, no, y la terapia, y el trabajo de sombras, y como, no, eso no me gusta tanto. Pues no, pero, pero, pero entonces, ¿cómo, no? Este, el, el poder también, nosotras, hacer las paces, con el, con nuestra humanidad. No puedo. Dejar de estar luchando, con ser humanas, ¿no? Y a querer aparentar, no, pues todo, todo está bien, y todo color de rosa, y todo blanco, y porque entonces eso se va acumulando dentro, 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 y eventualmente va a explotar, y va a explotar con tus hijos, va a explotar, o va a explotar en tu cuerpo, porque eso es lo que pasa precisamente cuando estoy viviendo fuera, como, por los demás, por los demás, por los demás, que es algo muy común en una madre, porque nace naturalmente, estas ganas de querer ver por los otros, y de repente, este, pues sí, nos podemos enfermar de olvido, nos podemos enfermar de abandono, de autoabandono, entonces empieza por ahí, por recordar que mi propio proceso, es totalmente válido, es, es totalmente sagrado, incluso, porque estoy en un proceso de renacer, no es como, estoy en este proceso horrible, que ojalá ya acabe, estás en una ceremonia, y aunque ahorita el momento sea incómodo, eso no le quita para nada, la belleza y perfección, del momento en el que estás, y vas a renacer, y van a llegar, van a llegar muchas cosas, para tu expansión, y para, pero no, si nos apretamos, y nos encerramos en nuestra culpa, y en nuestro deber ser, y pensar que esto no debería estar sucediendo, yo siempre veo como un paso atrás, pero me encantó lo que dijiste, me dieron hasta ganas como, como de llorar en algún momento, porque pensé en mi hermana, mi hermana cuando nació su primera hija, como que se enojó conmigo, y me decía como, es que no entiendes, ya sabes, y claro, ahorita como paso los años y digo, pues no, no entendía nada, y ella me decía como, yo necesito a mi hermana, o sea, no sé tú, en qué país vives, pero necesito, mi hermana, acabo de tener una hija, y creo que como sociedad, nos toca entenderlo, porque yo la verdad, quiero muchísimo a mi hermana, tenemos una relación muy cercana, pero la verdad es que cuando nació su primera hija, y yo creo que todos sus hijos, yo no entendía, ni empaticé en el proceso que ella vivió, ni estuve ahí para ella, ni la sostuve, ni mucho menos, siendo mi hermana, y que además tenemos una buena relación, entonces, como que, sí recalcar esa parte, tenemos una corresponsabilidad como sociedad, o sea, no es de que nos podamos hacer güeyes, o sea, hay una mujer cercana a ti, que está viviendo un proceso de muerte, que está, toda su persona se está desfragmentando, que está sosteniendo la vida, y nos toca solidarizarnos en ese proceso, y apoyar, y no quiere decir como, detén tu vida, pero abrázala, pregúntale cómo está, dile que la quieres, valida que está pasando por un momento difícil, ¿no? Como que yo sí, ya estoy tratando de regresar el tiempo para todo, pero si volvieran a nacer mis sobrinos, sí tomaría el tiempo de validar ese proceso para mi hermana, y decirle aquí estoy, y a lo mejor tomarme días de trabajo para ayudarla, porque a mí por lo menos en ese momento, no era algo que yo tuviera consciente, es algo que ella me reclamó, y que tampoco lo entendí en ese momento, ¿no? Y cuántas personas estamos en ese lugar. Pero creo que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Porque desde donde, o sea, evidentemente yo creo que ha cambiado tu perspectiva de la maternidad ahora, porque seguramente en su momento lo viste como se ve normalmente, que es como, pues una cosa más de la vida, ¿no? Así como te casas, así como ahora estás en este trabajo, siento que la maternidad muchas veces puede verse como algo X, otra vez, porque ha perdido el factor humano, de que, pues es un rito, de paso, de que es un nuevo nacimiento, de que es una nueva muerte, o sea, ¿sabes? Como que entonces siento que, o sea, un poco no es tu culpa, porque socialmente, pues es así. Pero es un tema que es clave poner en la mesa, o sea, que de verdad necesitamos todos tener muy claro. Sí, y yo ahí lo que quería preguntar hace rato, y que creo que podría hilar como esto, si consideraríamos que el parto podría entrar como una especie de trauma, ¿no? Porque también cuando hablábamos del trauma, nos decían, ¿no? Que cuando una persona tiene, que lo puedo hilar con el, cuando mencionabas que si tienes apoyo, tienes comunidad, o sea, el golpe es igual de duro, o sea, bueno, la maternidad es un golpe, ahí está la psique, a la estructura, bla, 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 pero qué tan duro te va a dar, según si tienes este herramientas o este sistema de apoyo, a que si no lo tienes, ¿no? Entonces nos decían, el trauma es el mismo evento, puede ser el mismo evento para dos personas, pero la interpretación de estas dos es lo que lo va a hacer diferente, ¿no? Y lo ligamos un poco a la sombra de si quieres ser mamá o no, porque justo eso, o sea, el daño que se le hace a la madre, porque puede ser un trauma justo, me siento sola, estoy abandonada, ¿no? La vida me cambió, no sé qué, y entonces empiezo a guardar enojo, empiezo a guardar resentimiento, y entonces, ¿cómo va a ser la crianza de ese niño desde estos lugares, ¿no? Entonces, tú dirías que si es como un, es un trauma. Sí, o sea, yo creo que si hay un, porque por supuesto hay partos hermosos, hay cesáreas hermosas, y he escuchado muchas anécdotas de mi parto fue gozoso, ¿no? O sea, fue la continuación de un orgasmo, ¿no? Y realmente lo disfruté, y reí, y bailé, y qué maravilloso, y qué experiencia tan sanadora. Eso no quiere decir que sea lo común. Uno, bueno, hay mucho que hablar de la violencia en hospitales, ¿no? Y creo que sí se generan muchos movimientos profundos, muchas heridas profundas del maltrato que se vive desde, pues sí, a nivel físico también, y también emocional en el trato, ¿no? tan frío, de muchos doctores. Pues yo, este, sí, en mi primer cesárea fue, fue bastante, fue bastante brusca, ¿no? Fue de emergencia, este, y hubo varias situaciones que hicieron un momento, de ese momento, un momento muy brusco. Este, y no solo eso, sino que también para alguien puede ser, ok, viví el parto, pero fue súper doloroso, o sea, también tiene que ver, este, cómo se da en nuestro cuerpo, y no necesariamente, puede ser tanto la resistencia mental, puede ser, este, pueden ser muchas cosas, pero no necesariamente es solo en eso, ¿no? Porque en esta misma romantización de los procesos, está, si no tengo un parto en agua, amoroso, gozoso, en donde casi, casi desparramo miel hasta por los ojos, entonces es porque estoy haciendo algo mal en mi trabajo, estoy sin, explico, y entonces es llevar a un montón también de mujeres, incluso a ponerse en riesgo, cuando tal vez su corazón, su intuición no está yendo por ahí, ¿no? Y de todos modos creo que en gran parte, el trauma se genera a partir de la, de la perspectiva, de la interpretación, ¿no? Lo que decías justo de la interpretación, entonces si yo me siento sola en la estapa posparto y eso genera en mí un dolor e incluso un acorazamiento, no es solo el posparto, está tocando heridas de atrás, que todos traemos, ¿no? Pero, pero, pero estando en un, en un estado, justo dentro de ese estado tan frágil, tan desfragmentado, es, es muy fuerte de, de vivir, ¿no? Cuando se, se compara incluso estos procesos de posparto a nivel, este, sí que, con personas que han vivido, este, secuestros, que han estado en zonas de guerra, ajá, o sea, si hay estrés postraumático, ¿no? No hace mucho sentido, claro. Entonces lo, lo, lo minimizamos y creo mucho que en esta parte de ayuda, o sea, una, pues no podemos, más bien no podemos dar lo que no, todavía no, no hemos integrado, entonces justo como decías, no es tu culpa, ¿no? O sea, no sabíamos. Yo me tengo una amiga que en el momento en que ella fue mamá, muchos años después de mi primer hijo, una vez me habló y me dijo, ay, perdón, no tenía ni idea lo que estabas pasando en ese momento, perdóname por no haber estado, más cerca. Perdóname mi hermana. Y es todavía, o sea, yo sentí muy bonito, ya a mí se me había olvidado y todo, ¿no? Pero, pero, pero sentí muy lindo, la verdad. Este, quien, quien tenga, no nos podemos hacer cargos todos, o sea, yo no me puedo hacer cargo de todas las personas que conozco embarazadas, ¿no? Mi servicio está en acompañar mujeres a través de un grupo que tengo en donde hay un sostén para quien lo necesite. Sí. Este, pero de mis amigas cercanas, este, no siempre estamos al pendiente de todas, porque también estamos nosotros en nuestra propia vida, ¿no? O sea, tal vez alguien está en un divorcio, en la muerte de su papá, este, en una situación económica complicada, y, y, y tal vez desde ahí nos podemos, este, desconectar. No quiere decir que vamos a estar ahí 24-7, tal vez para alguna sí, tal vez es mi hermana, o justo, ¿no? Mi hermana y me puedo acercar más, o tal vez yo también estoy atravesando otro, otro proceso, o tal vez simplemente no había conciencia de lo que estaba atravesando y se vale, ¿no? Este, pero, si ahorita está alguien escuchando esto, siento que yo tengo una amiga cercana, o mi hermana, o una prima, alguien a quien me quiero acercar, eh, así cinco tips. Resolverlo en un segundo. Salir de la depresión postparto. Preguntarles qué necesitan, porque a veces, este, hay, hay de todo tipo de amistades, pero también está quien quiere llegar a, voy, te visito, voy al bebé, y van, y te empiezan a contar todos sus problemas y lo que están viviendo, y tú estás así como de, voy, apenas puedo ahorita conmigo, ¿no? Este, no, no, una mamá en postparto no puede sostener la carga emocional de nadie, ¿no? O sea, no es para ir a contarle nuestros problemas, está, pero saturada, o está, está cansada, no ha dormido, este, la lactancia igual es otro proceso súper cansado y súper retador, o sea, está en un montón de procesos que de verdad no tenemos ni idea, ¿no? O sea, privación del sueño, que hace también, este, muchos estragos, este, un bebecito llorando, dolores en el cuerpo, tal vez la herida de la cesárea, este, los senos duelen muchísimo, apenas agarrando la onda de qué, cuál, cómo tengo que sacar, pero si no sale, este, totalmente agotada, este, el, estás deshecha, en muchos, en muchos sentidos, entonces preguntar, ¿qué necesitas? Porque depende de qué tan cercana seamos, tal vez si es la amiga a la que, a la que te van a decir, vente a estar aquí conmigo, o tal vez es, quiero, quieren estar solas, pero es, te dejo, hasta una amiga me fue a dejar a la caseta, o sea, ni siquiera fue a tocar, a la que me lo llevó el policía, así de, este, unas galletas y un, un matcha, que sabe que me gusta, y fue para mí muy bonito ese apapacho, ¿no? Porque de repente también queremos estar como, en nuestros tiempos, preguntar qué necesitan, y a veces solo llevar como, o sea, es como estar presente, como ella necesite, ¿no? como yo creo que debería yo estar participando. ¿Y qué dirías tú, por ejemplo? Yo, que no sé si sea corrupto o no, pero yo últimamente, como que cuando veo una mujer embarazada, o que va a tener un hijo, tal vez me puedes decir, no, ¿cómo se te ocurre? Pero, como que sí les digo, que va a ser un proceso difícil, o sea, como que, y no desde, ay, qué horror, sino, qué bonito, no sé qué, oye, puede llegar a ser difícil, como, como que trato de sacar el tema de normalizar el, cómo estás tú, y si de pronto es difícil, también es normal, ¿qué opinas tú de eso? Digo, cuido la forma en lo que lo hago con mucho tacto, pero, digo, muchísimas felicidades, tal, cómo te has sentido, vas a, oye, y cómo te sientes de algo que te va a cambiar la vida, ¿no? Y como que, poner sobre la mesa y decir, esto, ¿no? Que hay una parte de la maternidad que es muy difícil, y que van a vivir un proceso, también de muerte, digo, no se los digo así como, vas a vivir un proceso de muerte, pero sí trato de decir, de normalizar, ¿qué opinas tú de eso? Decir, ¿sobre correcto o incorrecto? No creo que exista correcto o incorrecto, lo que a ti te manzca decirle a la persona, pero, este, yo, yo coincido dentro de las cosas que, o los procesos que acompaño, hago, este, de repente me toca hacer ceremonias de rito de paso, ¿no? y, y pues soy justo la que no habla nada más de lo bonito, ¿no? Es como también viene esto, pero hay un, un, una apertura de las personas a recibirlo, eh, depende también si estoy platicando cercano, o estoy con alguien cercano que me, que lo está comentando, pero si alguien que no me es tan cercano, y que puede ser muy amenazante, ¿no? Solo es como tal vez cuestión de, de lectura, de qué, de qué, de tacto exacto, qué tanto es, y ver como, hay un, y de hecho es una como técnica, técnica con los niños, de cuando hay algo que les mueve, no sé, es que alguien en la escuela, los este, se hayan peleado con algún amigo, o alguien los esté molestando, o algún tema que les duela, pero es como, no, no lo quiero hablar, y ya mamá, y no sé qué, es como, tocar la puerta, entrar y salir, así toco y entro, entonces es como, este, ¿cómo te fue la escuela? por decir algo, y es, bien, todo bien, este, ¿cómo vas con el tema de fulanito? todo bien, estoy enojado con él, pero no sé qué, y es como, me imagino de ser difícil, o me imagino de doler también ese proceso, oye, te gustaría que viéramos una película, y salgo, o sea, como que respeto también, así, o sea, como ser respetuoso del proceso, pero espejearlo, en el tema con los niños, pues, estamos acompañándolos, entonces es como ayudarlos a, a que no, a que no se cierre su corazón, entonces, de repente puede ser alguna mujer, hay que ver, uno está ahí cualquiera en la calle, y tú, oye, me imagino de esto, pero de repente, sí, y yo me he sentido también del otro lado, en donde me doy cuenta cuando alguien está haciendo, tal vez sin saber la teoría, pero, ¿no? pero que está haciendo ese, ese contacto conmigo, así sutil, y suelta, ¿no? también lo he sentido, y me ha venido bien, cuando lo hacen desde un lugar respetuoso, porque me, me permite a mí como, ah, respirar y regresar al recuerdo, como, ah, sí, sí, también es difícil, no, como, esto, esto, y también es difícil, no, ah, sí, también estoy muy cansada, y está bien, sí, esa es la idea, estoy cansada, y los primeros meses estoy agotada, ¿no? ¿tú dirías que debería de haber como, o sea, ahorita ya que estamos como, pues si no son tips, pero bueno, como, como esta perspectiva, como, que debería de haber una rendición, de parte de las madres, como hacia estas emociones, porque creo que también, será que no, no las quieren tocar, porque toda la vida nos han dicho, ¿no? de que no podemos estar tristes, no tenemos derecho a, y menos, ¿no? después de la dicha de la vida, y de tener un hijo, como, ¿cómo podría ser esta, pues esta especie de rendición? Porque digo, no soy mamá, obviamente, pero, pues bueno, sí soy experta en depresiones, así de, y yo me he dado cuenta cada vez más, que, pues, a pesar de que todas tengamos como nuestro trabajo personal, a veces cuando estás en estos momentos de mucha oscuridad, pues, no que se te olvide, pero un poco, es tan oscuro, que la luz cuesta trabajo que entre, y yo cuando me he dado cuenta, que cuando la permito entrar, es cuando me rindo, ¿no? Cuando, ya no puedo seguir haciéndomela fuerte, ni resistirme, no sé qué, entonces, como, ya no puedo, ¿no? O sea, como, por más que lo intento, no puedo, y ya es llorar, y ya es como, hoy no quiero, ¿no? y algo pasa, que es muy mágico, que creo que una vez que te rindes, como que las cosas empiezan a fluir, ¿no? Pero sí te tienes que permitir como, morirte, decir, sí, morirte, o sea, como decir, ya no puedo, ¿no? Dirías que podría ser como un proceso similar. Soy una intensa con las palabras, porque me gustan mucho, me gustan mucho las letras, y el significado, el significado, la intención de las palabras, entonces, cuando hablamos de si debería de haber una rendición, yo no creo jamás en un debería, ¿no? Pero que se podría, hay una posibilidad, si la tomamos, pero nadie está obligado a nadie, ni tendrían que tomarla, pueden no rendirse nunca, y vivirlo así si quieren, y es su vida y su camino, ¿no? Porque siento que de repente hay más peso en, y además me tengo que rendir, debería de rendirme, y eso hace que aprietes más. Una maestra maravillosa, terapeuta, decía que los procesos, o sea, sobre todo acompañar, o cuando utilizamos estas palabras, sobre todo, pues, siendo terapeutas, no sé, pueden ser ya muchas cosas, pero que estamos acompañando procesos profundos. Si yo llego desde ese lugar, que puede causar, es como si en un cuarto oscuro, ¿se acuerdan de esos túneles de juego? Ay, que viene el papalote museo del niño. Es que a nuestra generación, si nos tocó. Bueno, de seguro que hay para arriba, gente, pero si nos tocó, que entrabas y era como a oscura, si subías y bajabas, si no sabías, tenías, ibas así, ¿no? Tocando. Si alguien llega por atrás, y te dice apúrale, y te empuja, lo que inmediatamente va a hacer el cuerpo, es congelarse y hacerse para atrás, ¿no? Eso pasa en los procesos, y es como, pero ya suelta, pero ya suelta, y respira, y esto, y ya, esto hace la resistencia, porque la resistencia también es sagrada, y sabe que necesita ir a un ritmo amoroso, con ese sistema, y no es el mismo que otro sistema, jamás. Es diferente si es, estoy acompañando a alguien, es como, te doy la mano, y es, caminamos, y entonces, como que ahí vayamos. Me encanta. Entonces, en ese tipo de cosas, por eso hablo mucho de las palabras, que a veces puede ser tal vez, puede ser cargante, estar escuchando así como, yo diría más bien esta palabra, pero, este, puede ser cansado, solo que a mí me apasiona, es el, el qué palabras utilizamos, y lo digo porque, de tanto que lo escuchamos fuera, se introyecta, y entonces, esa es la plática interna que tenemos, debería de estarme rindiendo, debería de estar disfrutando esto, debería de estar más suave, debería de ser menos histérica, debería de estar más contenta, debería, 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 y eso hace, esto en el proceso. Que yo creo que eso es lo que hace, que este proceso, que va a ser difícil, o sea, creo que, que va a ser, va a generar un montón de emociones, lo que lo hace, lo que lo puede llegar a ser aún más complejo, es justo el debería. O sea, exactamente, el proceso va a ser, ¿no? Que creo que empezamos arrancando con eso, como, es un proceso, es un rito de paso, va a ser incómodo, va a haber, bueno, puede haber, hay alta probabilidad de que se generen, pero yo creo que el debería, es el que lo hace aún más complicado, ¿no? Deberías de ser así como madre, deberías de educar de esta forma, deberías de sentirte así, deberías de tomar este curso, deberías, ¿no? Hay Brené Brown, que yo la amo, me impresionó mucho, porque habla de la vergüenza, y dice cuáles son las cosas que más nos avergüenzan, como hombres y como mujeres, y la causa número uno de la vergüenza, para las mujeres, es la maternidad. Entonces, ahí es, si no eres madre a cierta edad, pues, qué vergüenza, y si no, todo lo que hagas alrededor de la maternidad, es... Qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque deberías, 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 deberías de ser así como madre, ¿no? Y son deberías que nos estamos tomando nosotras, que estamos aceptando, y pues se introyecta esa voz. Ahorita, hasta se me fue un poco como era la pregunta que me habías dicho, porque me quedé con el debería, pero dentro de esa posibilidad... Porque yo también me fui ahí. Sí, ya hasta nos fuimos, así cual era la pregunta, pero dentro de esa posibilidad de rendirnos a lo que es, o sea, está la posibilidad, pero no quiero decir que para nadie va a ser igual, porque quién sabe qué se está rindiendo en ese momento, o sea, qué parte de mí está muriendo. Puede verse fuera como rendirme a qué, este, no sé, a mi, ahorita mi fuerza física, ¿no? Que estoy débil, que me estoy recuperando físicamente, que esto todavía me cuesta trabajo, este, no sé, algo que, hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Fuera se puede ver así, pero dentro lo que está muriendo es mucho más grande, que apenas yo estoy vislumbrando qué, qué tema en mí, en mi psique, qué rigidez se está desmoronando. Entonces, este, claro, claro que va, va a haber a favor cuando, cuando soltemos el cómo debería de ser, pero ser bien amorosas, porque detrás de esa idea de lo que debería de ser, hay, hay algo grande, choncho en nuestra psique que se está desmoronando. Y, y aquí hay otro punto importante, que, porque no solo es los familiares, amigos, sino para todos los que acompañan mujeres, este, o, o temas de crianza, porque está bombardeado por todos lados de, entonces, este, todo lo que deberías, ya sabes, cuando nazca tu hijo, todo esto deberías de tener, o háblale de esta manera, masajéalo de esta manera, hace esta, ta, 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 y todas van tomando toda esta información, así como aprendieron de chiquita, deberías de sacar buenas calificaciones, no deberías de pelear con tu hermano, no deberías, no deberías, solo se traslada, y entonces ahora las voces que escucho externas, como he estado acostumbrada a escuchar más las externas que la interna, más a dar gusto fuera, que sentir que necesito yo, pues entonces está bombardeado de libros, de terapeutas, de cuentas, de Instagram, por todos lados, de todo lo que como mamá deberías de hacer. Entonces ahorita tan fácil como lo que estábamos hablando del bebé, si llora, ta, ta, entonces una mamá en una depresión postparto, su bebé llorando, ella a muchos niveles desfragmentada, sintiéndose cansada, y lo primero que le venga a la mente es como, ya le estoy generando un trauma, no debería de dejarlo, o sea que no debería tardarme tanto en ir por él, o no debería de sentirme triste, porque seguro está sintiendo todo esto, que ahí hay algo importante, pero bueno, este, lo que va a generar es mucho más carga en todo ese proceso, y más resistencia a que pueda entregarse, rendirse, y se aligere ese proceso. Entonces todas las que se dediquen, o todos los que se dediquen a temas de crianza, a mí me parece importante, y creo que por eso yo prefiero ese enfoque, no es de cómo deberías de ser mamá, cuál es el camino correcto para ser mamá, porque yo quién soy, quién es nadie, nadie es nadie para decirte, cómo tú debes de ser mamá, porque tu camino es único, y no te conocen, no conocen la situación de tu casa, tus hijos, tu contexto, tus heridas, o sea, toda tu historia, tu linaje, o sea, tantas cosas, quien mejor puede saber qué se necesita eres tú, el tema es que nos tropezamos con nuestras heridas, con nuestros miedos, con el olvido, ¿no? Entonces, ¿qué necesita una mamá? No que le digan los cinco pasos para X o Y, necesita herramientas y apoyo para ella regresar a sí misma, y ella sabe qué hacer, pero es regresar a misma, a ella misma, y por eso digo, no es el camino correcto, sino el camino que ahorita más te conecta, te regresa a ti, entonces no es, ok, entonces, ¿cómo le debo de hablar a mi hijo? Es muy diferente pensar, ¿cómo debería de hablarle a mi hijo? A hacer contacto conmigo, llorar lo que yo tengo que llorar, y desde esa compasión conmigo misma, voy a comunicarme diferente, se da por añadidura, pero es, la chamba es acá. Y permitir eso, ¿no? O sea, como que ahorita me viene a mí, si yo fuera mamá, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir, o sea, la verdad, te estoy siendo como brutalmente en esta, y entonces me viene un ataque de ansiedad, y me veo diciendo como, ¿cómo estás sintiendo ansiedad? Además, ¿tú qué? ¿no? Se meditas, y creo que es lo contrario, es como estoy sintiendo muchísima ansiedad, estoy sintiendo muchísimo miedo, no puedo, no me puedo levantar, estoy muy cansada, y darnos el permiso de decir, sí, estás experimentando todo esto, y me voy a dar chance, de vivir todo esto que es difícil, incómodo, y a mí algo que me ha servido en mi proceso, y no siempre me acuerdo, obviamente de usarlo, para ahorita que lo estás diciendo, me acuerdo, es como yo misma acusarme, de alguna manera, ¿no? Como yo misma acusar a mi personaje, entonces, obviamente, con este recurrido, en la crianza, había muchos mensajes, muchas personas que me decían como, qué hermoso, seguro tu posparto va a ser maravilloso, ahora con todo lo que sabes, pero es que esto no es de saber, no sé, no es eso, ojalá, ojalá, porque ya le invertí aquí varios años, estaría padrísimo, pero, no tengo idea cómo va a ser este proceso, ¿no? Y si, y si es un proceso abierto de renacer, pues entonces, sí va a haber un desmorone, y no va a ser necesariamente bonito, ¿no? El desmorone, hay que permitir que lo que tenga que caer, se caiga, que lo que se está quebrando, se quiebre, ¿no? Como, no, sosteniendo todos los pedazos de los muros, es como, no, se está derrumbando esto porque ya, ya no toca, porque te, porque donde tú estás ahorita, estás buscando mayor libertad, mayor ligereza, mayor amplitud, mayor apertura de corazón, entonces los muros se van a caer, y eso, es ruidoso, o a veces es fuerte, dice una, una bola de danza, tenemos que estar dispuestos, o sea, para, para caminar hacia la luz, tenemos que estar dispuestos a atravesar la oscuridad, y es mucho de lo que no estamos dispuestos, va a venir ansiedad, sí, va a venir miedo, sí, va a venir tristeza, sí, enojo, sí, viene todo, ¿qué hago? si es miedo, lo tiemblo, si es tristeza, lo lloro, o sea, lo que venga, lo vivo, y obviamente, lo estoy hablando ahorita desde la teoría, y qué bonito se escucha, ¿no? es otra cosa cuando yo estoy en miedo, cuando es, ¿no? Y este, es interesante, porque aquí venían entonces mis dos tips, así yo, no se dan tips, hay tips, no, pero dos cosas que a mí me han ayudado, una es que a mí me ha ayudado mucho escuchar mis propios audios, o mis propios, o sea, de repente, me acuerdo una vez, antes de que estuviera embarazada, de hecho, de Franco, que es el segundo, en algún momento complicado, y de hecho, no era, no era de crianza, era más como un tema emocional, ¿no? Pero yo estaba editando un video, y por estar editando el video, escuchándome, de repente fue como, me fueron llegando como 20, de lo que yo estaba en ese momento viviendo, este, cuando lleguen ustedes a un momento, así, un momento en donde encuentran que atraviesan una dificultad, y recuerdan algo, grábense a esos entendimientos, y cuando vuelvan a estar en ese, en ese, en un movimiento difícil, escucharte, de verdad es una miel hermosa, escucharte a ti, este, como en ese, acompañándote, y la otra, porque te recuerda a la impermanencia, ¿no? o sea, esto va a pasar, ahorita estoy así, en el centro del huracán del miedo, la ansiedad, el dolor, la confusión, la culpa, y que lo has pasado antes, pero que ya lo he pasado antes, porque en el momento del huracán, no te acuerdas, es como, ¡ah! ¡sácame de aquí! ¿no? y entonces, ¡ay qué bonito! Escucharte es como, Isa ya, bueno, tú te decías, Ibi, ya he salido, Isa ya ha salido, o sea, ya ha salido, vas a volver a salir. Exacto, o sea, y atravesarlo, ¿no? O sea, y tal vez dura diferente, pero a mí se me hace algo muy lindo, o sea, tener como tu propio recuerdo, este, no es, este, sí, padrísimo, tal escritora, tal terapeuta, qué padre, pero de repente siento que, que se polarizan, no sé, idealizan estos procesos, es como, sí, esa persona, pero porque esa persona es, no sé qué, y nos imaginamos otras cosas, y nos imaginamos que esa persona no está viviendo eso, este, ahorita que yo estuve en todo este proceso de salud, este, pues obviamente no estaba en Instagram, estoy aquí en terapia intensiva, pues obvio no, ¿no? Porque luego gente como, ¿cómo? No me enteré, ¿por qué no nos dijiste? Así, estoy aquí, pues depende de qué tan cercano eres a mí, con todo respeto, estaba enfocada en mi vida, ¿no? Pero entonces de fuera, pues sí, podía decir, no, pues como se dedica a crianza, seguro ha sido súper mágico, y yo así, en las lineadas, ¿no? Y obviamente no todo el tiempo, estoy amplificando esa parte, porque es de la que no hablamos, también es bellísimo, también tiene un montón de magia, un montón de dulzura, un montón de miel, o sea, un bebecito, su olor, su presencia, o sea, es también hermosísimo, o sea, también todo eso está, este, pero está todo, coexistiendo al mismo tiempo, es la vida, entonces esta parte que se hace de repente, de cómo voy a sentir ansiedad, si yo me dedico a meditación, a mí me encanta, por eso siempre decir como, este, yo también tengo mis movimientos, o yo también esto, o sea, como, como ir tirando, exponiendo al ego, entonces, si, no sé, vas a dar una conferencia, y te paras en público, y empiezas a sentir nervios, empieza con decir, me siento muy nerviosa de estar aquí hoy, muy contenta y muy nerviosa, pam, le tiras, le tiras el teatrito a tu ego, de alguna manera, y descansas, ay, el ego va a sentir como, como, ¿qué hiciste eso? no, aquí profesionales, o como aquí, si nosotros, o sea, somos, este, perfecto, somos, de emociones, ¿cómo vas a sentir emociones? entonces, en el momento en que te acusas, y al ego se le cae el teatrito, se aligera, porque entonces ya no tengo que gastar tanta energía en ese personaje, entonces, tal vez voy a dar una meditación, y estoy con esta ansiedad de decir, meditemos, yo hoy siento mucha ansiedad, y qué bonito y qué hermoso que podamos empezar a hacer también esos procesos, con esa, desde ese lugar genuino, de que sí somos humanos, y empecemos a abrir la voz de, oigan, somos humanos y todo, todo bien, estamos trabajando no para deshumanizarnos, todo lo contrario, para humanizarnos, irnos a esa calidez de, de podernos también acompañar en, en estos procesos, ¿no? en, en ser menos duros con nosotros, porque somos tan duros fuera, porque somos bien duros dentro, y justo, o sea, porque justo esa es la idea de espacio incómodo, o sea, no por, pero espacio incómodo es un lugar donde hablemos, pues de lo incómodo que es la vida, y de, y desde el lado vulnerable, o sea, no desde el lado de, soy la mejor persona, lo domino todo, sino desde este lado de, pues es difícil, y, ¿no? y todas estas cosas que queremos como, esconder y guardar, pues todos las tenemos, o sea, todo eso de, me puse nervioso, la estaba pasando fatal, me dio envidia, me generó inseguridad, no sé cómo hacerlo, este, ¿no? me senté a lo máximo, y me di cuenta que, que no sé nada, o, me falta, es humano, o sea, es parte de ser, totalmente, sí, en la medida en la que podemos ponerlo sobre la mesa, en amor, se vuelve más ligero, no va a desaparecer, pero sí se hace más ligero, el proceso, y ese punto que mencionas, justo hablando, o sea, retomando todo esto de crianza, obviamente maternidad, porque siento que toda la crianza es como, lo que se da por añadidura, de esta, de esta, del proceso de maternidad, ¿no? de acompañarme en este proceso, todo lo que vaya de la mano, con, con los momentos complicados, con nuestros hijos, van justo en esa línea, recordar que son humanos, eso, recordar que son humanos, están viviendo su propio proceso, así como ahorita decíamos, de repente yo, quiero esto, pero me da miedo, vivir esa ansiedad, y cómo le voy a hacer pasar esta ansiedad, porque es muy, justo ellos, con menos herramientas, y menos tiempo aquí, con menos, o sea, sin esta capacidad, incluso, este, a nivel cerebral, ¿no? neuronal, de poder atravesarlo, o sea, no tienen esas herramientas, es lo que necesitan, así como les decía, graba tu voz, o el hablar, sentir el acompañamiento de mi hermana, de mi mamá, de una amiga, de la sociedad, ta, 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 es lo que necesitan los niños, voy llegando, esto es abrumador, es mucho, siento estas emociones, alguien que me acompañe, y me diga, es normal que te sientas así, enojado, que me hayas gritado, porque estás enojado, te asustaste por esto, y aquí estoy, y te amo, aunque estés enojado, yo te amo, te amo siempre, o sea, una cosa es que esté enojado, no está mal, pero mi amor no está en riesgo, y aquí estoy para acompañarte, en tu proceso, porque es más, a mí me gusta mucho como, utilizar ejemplos, en donde nos pongamos, del otro lado, ¿no? Si, de repente, con niños, se suele, se suele exigir mucho, le solemos exigir mucho, a los niños, cosas que ni siquiera nosotros, sabemos hacer, o, o que, tanto que nosotros, no nos permitimos atravesar, o que a nosotros, a menos cuesta trabajo, claro, entonces un niño que está enojado, y que entonces no quiere prestar sus juguetes, y que entonces avienta el otro juguete, y está gritando, y entonces como, ya, fulanito a tu cuarto, y vete para allá, hasta que te tranquilices, y claro que esto lo vas a prestar, y déjalo acá, y hasta que estés bien, entonces comemos, porque aquí estamos todos disfrutando, y entonces vete para allá, y ta, 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 y yo me pregunto, si esa misma situación sucediera, y su pareja, les dijera, este, Isabel no manches, estás de pésimo humor, y además, este, porque no dejas que tus amigas agarren tus vestidos, y se los lleven, o sea, no seas envidiosa, vete por allá a tu cuarto, y cuando ya estés bien, vienes, porque aquí estamos comiendo a gusto, y estamos disfrutando, ¿no? o sea, vaya esa relación, pero los niños no tienen la opción de decirle, vaya esta relación, ni siquiera saben que tienen, además de que no tienen la posibilidad, ni siquiera saben que en algún momento, la van a tener, ¿no? y en algún momento la van a tener, y entonces ahí el propósito, este, me acuerdo de una vez haberle preguntado a un papá, que me decía, en toda mi teoría, me decía, pues yo, yo si, de repente le grito a mi hija, o le doy una nalgada, y me funciona, y deja de llorar, claro, claro que funciona, el miedo, claro que funciona, pero cuál es nuestra intención, cuál es la meta, que deje de llorar, que se calle, o cuidar el vínculo, porque es solo cuestión de tiempo, para que después te diga, bueno, gracias, bye, ¿no? Entonces, por este castigo, por sentir emociones, o sea, ¿cómo, cómo te acompaño en esto? Y eso, no son cinco pasos, no es hacer una pizza, es, es realmente, también estar en conexión, con mi proceso, humano, y de entrada, exigimos a los niños, lo que nosotros, nos exigimos a nosotros. Oye, yo tengo una pregunta, ¿no será también que, si no nos permitimos a nosotros, ir a ciertas emociones, pues es muy difícil, permitírselas, a los niños, ¿no? O sea, como que, si yo no me permito sentir miedo, y mi hijo, mi hija, o mi hija, está experimentando miedo, pues va a ser muy difícil que yo le pueda dar ese permiso, ¿no? Si yo no me dejo llorar, y de pronto lo veo llorar, pues me va a hacer sentir muy incómodo, incómoda, y entonces voy a decir, no llores, ¿no? Que creo que es lo que tú estás diciendo, bueno, has dicho toda la sesión, o sea, ¿cómo regreso yo a mí, y me permito sentir todo eso? Porque la medida en la que yo me dé ese permiso, se lo puedo dar a los demás, ¿no? Sí, creo que, y bueno, yo también se complementaría con, no recuerdo si fue ahorita en lo previo, cuando estábamos hablando aquí, pero decías que, éramos niños educando niños, ¿no? Que creo que tiene un poquito que ver con esto, ¿no? Si yo no puedo manejarme, ni yo sé, y que tiene que ver con el autoconocimiento, si yo ni siquiera sé que onda con mis propias emociones, con mi, con esta conexión, pues como exigirle a alguien que, pues, ese sí para que veas, no tiene, apenas está aprendiendo, ¿no? Algo que, sin duda, creo que la maternidad y la paternidad generan en nosotros es que maduremos, que crezcamos, y que de repente nos demos cuenta como, en algunas situaciones que nos retan mucho, de repente, ay, yo soy quien está a cargo en esta situación, O sea, en esta jerarquía, o sea, jerarquía como, y jerarquía no me refiero a autoritario, porque es justo donde se distorsiona mucho la crianza, ¿no? en ser guía, o ser la autoridad, ¿no? Sí, entonces, porque lo digo yo, y esto es así, y de eso no va, de eso no va un líder, un guía jamás, este, los maestros que, que, que yo sigo asistiendo con ellos, y queriendo aprender de ellos, jamás me han impuesto nada, ¿no? Y eso sería también la idea que, que nuestros servidores públicos, imagínense, servidor público, o sea, el mismo término, pudieran estar al servicio del público, entonces, en esta jerarquía, estamos en realidad, no en, arriba, o sea, en esta, en esta relación vertical, no estamos arriba para dar órdenes, estamos arriba para guiar, porque estamos al servicio, en realidad, y no necesariamente arriba, es como, me refiero como, que, hay, mayor responsabilidad, porque, hay mayor nivel de conciencia, ¿no? Supuestamente, o sea, no, no, perfecta nivel de conciencia, pero, pero, podemos, tenemos mayor capacidad de poder decir, ok, esto es enojo, esto es tristeza, esto es un momento difícil, este, para cruzar la calle, lo tengo que cargar, o sea, si hay, si tenemos más herramientas, tenemos más tiempo en este mundo, tenemos más, este, habilidades desarrolladas que ellos todavía no, muchas cosas, ¿no? Ellos son totalmente dependientes de nosotros, entonces, recordar, mi, o sea, mi yo adulto al ser guía de niños, yo sé, el papá, la mamá, o a veces hay abuelitos, maestras, este, quien sea que acompañe niños, yo estoy a cargo porque yo estoy al servicio, y estar al servicio es porque a mayor nivel de conciencia, mayor responsabilidad, yo soy la responsable de esto, y cuando, o sea, de cómo se va a dar esta dinámica, este contexto, hacia dónde se va a guiar, entonces, claro, como, como dice, si, si estás sintiendo el niño ansiedad, y empiezo, pero no te mueres las uñas, pero deja de jalarte el pelo, pero es que porque estás así, pero lo estoy comunicando desde mi propia ansiedad también, hasta que yo no respire y me siente ahí como a respirar mi ansiedad, a atravesar lo mío, es decir, ¿qué te preocupa amor? ¿cómo te puedo ayudar? Y que nada más me cuente, sin querer sacarlo de su emoción, porque no nos corresponde, solo acompañar, este, vamos a poder permitir que su propio proceso vaya también madurando, en donde ellos empiecen a sentir qué siento, y entonces contándonos, vayan teniendo esta, vaya, vaya abriéndose la posibilidad de introspección, de reflexión, de autoobservación, pero es a partir, todo eso se da a partir de un espacio seguro, piensen, piensen en cómo ustedes empezaron a autoobservarse o reflexionar, hay espacios difíciles, o sea, definitivamente incómodos, y este, por lo general, o sea, alguien, alguien que está siendo un testigo amoroso, una escucha y una mirada es sin juicio, ¿no? Y entonces solito, tú empiezas a contarle a tu amiga, y esa amiga que no te está diciendo, pues es que sí, ya deberías haber cortado, o es que yo te dije, o es que también ese trabajo, y no sé qué, y te confunde con lo que ella haría, pensando si estuviera en su lugar, y realmente te escucha, y es que sientes, y me explico, y no lo estoy criticando, pero es que sí nos desconectamos, yo también he estado ahí, ¿no? Y seguramente, desde momentos desconectados, seguiré estando, y estaré como, no, pues yo lo haría, yo haría esto, yo haría el otro, y de repente, tal vez como respirar y recordar, ok, como, es un proceso, ¿cómo acompaño? ¿qué sientes tú? O sea, y escuchar el proceso, nos hace mucha falta la práctica de una escucha activa, de una escucha presente, de una práctica. Entonces, cuando, cuando la otra persona te empieza realmente a escuchar, y tú, seguro les ha pasado, que ustedes solitos empiezan a encontrar otra vez, así como, sus 20, le empiezan a encontrar claridad, solo necesitaban un espacio, en esa dificultad, un espacio, alguien que, que generara un espacio amoroso, para ustedes, y eso necesita un niño, solo acompáñame, no me dirijas, no me, no podemos controlar sus emociones, y es mucho con lo que nos peleamos, es solo generar este contexto. Entonces, en un berrinche, por ejemplo, que ese también es todo un tema, porque un berrinche, que es el término que se usa para una catarsis emocional, que todos tenemos, ¿no? Todos, la edad que tengamos, todos tenemos catarsis emocionales, tal vez no me tiro al piso, pero tal vez digo, ay, no sé qué, bla, bla, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando la mamá o el papá está en el súper con su hijo, y entonces el niño se tira al piso, y empieza a llorar, y el papá se muere de pena, o la mamá de pena, porque están volteando a ver, y entonces van, ¿qué empieza? ¿Dónde está tu mente como mamá, como papá? Si está en, ¿qué van a decir? Van a decir que lo educó mal, que es totalmente humano y normal, solo recordar, ok, no estoy yo siendo ahorita el guía de esta situación, no estoy tomando mi posibilidad de adulto, y de mayor responsabilidad, estoy siendo otro niño, ¿por qué? Porque estoy en el miedo de ser juzgado, ya abandoné esta situación, en donde el niño necesita mi contención, o mi acompañamiento, porque yo ya estoy en mi momento, así viendo a todos lados, viviendo mi propio miedo, a no ser validado, un miedo que seguro venimos arrastrando, desde muy atrás, entonces muchas de las situaciones, de repente si tengo algo que, ahorita mi hijo grande va a cumplir 14 años en enero, ahorita estamos en noviembre, así eso se puede decir, era sorpresa, así ya reuné todo, episodio borrado, no sales, cuando de chiquitos puede ser el momento de la explosión, y todo esto, hay personas que pueden sentirse más confrontadas, por un niño chiquito, y la intensidad de la explosión emocional, y ya vemos quién es, nos puede costar más trabajo, el debate verbal de, no, pero yo pienso esto es como, cada quien va a tener su talón de aquí, esto es con un hijo más grande, en donde dicen, no, pues yo no creo esto, y pues ya, y además tiene argumentos, que si te hacen, o sea, que si te confrontan, que si te ponen a pensar, que si te ponen a reflexionar, va a haber momentos, en donde me sienta con apertura, y tal vez está en una atención, y conciencia de mí, como para poder recibirlo, pero si yo estoy en mi defensa, porque algo rozó en mi herida, y estoy actuando en automático, en el momento en que ya estoy ahí debatiendo, no, porque no sé qué, de repente me cacho, es como, estoy otra adolescente aquí, no, o sea, igual, es como, a ver, si es la mamá, no, si es el adulto, yo no tengo que convencer, o sea, y ver de dónde viene eso, y es propio, esas situaciones se van a dar, no se trata de que evitemos la sombra, evitemos la vida, evitemos las, o sea, de ahí crecemos, y de ahí se va, se va también este madurando, y profundizando la relación, ¿no? Y nos vamos conociendo, tanto entre nosotros, como a nosotros mismos, porque eso también me reflejó algo de mí, como, ay, órale, traigo esto, wow, este, no me había dado cuenta, hasta que me prendí con este tema, ¿no? Este, entre, entre más, podamos tomar, esas señales del cuerpo, en donde algo se acobraza, algo se, se empieza a sentirse calor en el cuello, o que queremos, hay algo que se mueve, hay, ahí hay material para trabajar, no que tengamos que, pero que hay, hay algo, y tal vez no se va a abrir en ese momento, pero empieza como a surgir algo ahí, ¿no? Y empieza a repetirse, con repeticiones, de repente es como que se da algo. En Kabbalah dicen algo muy bonito, que es, cuando pasa eso, que digas, pausa, qué placer, y no es de que tengas que hacer nada, o sea, lo que dicen en Kabbalah nada más es como, cuando algo te, te, reaccionas, y lo que tú dices, todos reaccionamos de forma diferente, o sea, por ejemplo, para mí, reaccionar no es gritar, para mí reaccionar es agradar y ceder, entonces yo me doy cuenta que, mi, mi, como mi respuesta es cuando estoy como actuando en mis heridas, es cuando complazco, y lo que dicen Kabbalah es, no es que lo tengas que resolver ahí, pero que nada más digas, pausa, qué placer, y entonces eso es un recordatorio de que ahí hay, información, o sea, a lo mejor sobre reaccionas, y no es de que ahí me voy a sentar, y ya me di cuenta que viene, porque, pero como que empezar a notar aquí hay algo, no sé si es un poco lo que estás diciendo, sí, sí, totalmente, que placer, aquí hay algo, sí, y no siempre lo vamos a lograr, o sea, humanos somos, pero cuando lo podamos hacer, yo tengo un ejemplo, con mi primer hijo, cuando tenía como 3, 4 años, que yo estaba en un bazar, este, con él, y otro amiguito ahí, este, que estaba, que yo estaba también cuidando, y entonces se fueron a un, a una cancha de fútbol, con niños que en ese entonces, yo veía como gigantes, que tenían como 8, 9 años, con, o sea, a comparación de las pulgas, que yo llevaba de 4, ¿no? Entonces, corrieron a jugar fútbol, y pues los, los niños a esa edad, no tienen todavía noción, de cómo es el juego, o sea, de yo me pongo acá, y me la pasas, o sea, solo van corriendo de un lado, a otro, donde vaya el balón, ¿no? Y los demás niños, pues entonces, claro que no les funcionaba eso, ellos tenían su estrategia de juego, y sus equipos, y pues niños más grandes, entonces obviamente no los pelaron, ni estaban ellos jugando, y los tenían ahí de saleritos, ni los pelaban, entonces yo estaba viendo algo, y solo me acuerdo de dejar eso, para ir a hablar con los niños, y decirles, oigan, incluyanlos también, y va a ir con esa, con esa energía, pero, bueno, más bien con esa, con esa forma, pero mi energía por dentro, estaba movida, era como, ¡oh! los están excluyendo, ¿no? Y entonces empecé a caminar, y en lo que caminé, qué bueno que estaba lejos la cancha, porque en lo que me fui acercando, me di cuenta, que tanto mi hijo, como su amiguito, estaban rayados, corriendo de un lado para otro, y se volteaban a ver, estaban muertos de risa, se doblaban de la risa, y estaban felices, no se estaban dando cuenta, de la, de la, la estructura del juego, ¿no? Ellos estaban bien, y yo ya iba, a hacer mi embarradero, del rechazo, y de, de la exclusión, y no sé qué, y entonces conforme, me fui caminando, me di cuenta, de repente sentí algo en el cuerpo, y se me llenaron los ojos de lágrimas, y me di cuenta, que yo estaba, en esa situación, reviviendo algo mío, de mi infancia, y entonces ahí, no había nada que hacer allá afuera, y entonces ahí me di cuenta, que yo estaba proyectando, algo de mi infancia, en esa situación, esa situación me estaba, estaba tocando, estaba haciendo como ese recuerdo, de algo que yo viví en la infancia, ¿no? Que a mí sí me costaba mucho trabajo, ser amigos de chiquita, y si me quedaba afuera, y si no jugaba, y si, me costaba mucho, entonces cuando vi eso en mi hijo, que pasa mucho, no queremos que vivan, lo que a nosotros nos dolió, no necesariamente va a ser, o sea, definitivamente no va a ser, la misma experiencia, pero no necesariamente, están viviendo lo mismo, lo que estamos pensando, que están viviendo, y hay que ver qué es, para entonces recoger lo mío, hacerme cargo de lo mío, siento que la crianza más que es, que ver qué tanto damos, es también, que no estorbamos, ¿no? Con lo propio. Entonces esto es mío, y ellos pudieron disfrutar, y ya yo me quedé con mi movimiento, y mis lágrimas, y me decía, ok, voy a hablar esto en mi terapia, ¿no? Que se hubiera ido a mover, decir, ¿por qué no los dejan jugar? Y tal vez ellos se hubieran volvido, como, ah, no nos están dejando jugar, y ellos estaban en otro rollo, era otra situación por completo, entonces sí es mucho, de permitirme sentir las emociones, que no me permito sentir, y de ver cómo se proyecta, en las dinámicas con nuestros hijos, se proyectan situaciones no resueltas, a nivel interno, cuando son este, estoy arriba del 90% seguro, son generadas por el adulto. Claro, hay una psicóloga que llamo, que digo, no la conozco, pero la escucho mucho, que dice, como que es tu herida, o sea, si alguien te pica una herida, es que la herida es tuya, o sea, a lo mejor la persona con su dedo, te dijo, ahí hay una herida, pero no te hizo la herida, o sea, la herida ya estaba, y entonces, por ejemplo, esa situación, tú ya tenías una herida, y esa situación, tocó esa herida, y entonces, ouch, me duele, pero no es que tu hijo, te hiciera la herida, no es que nuestra pareja, no es que el jefe te haga la herida, no es que nadie te hace la herida, la herida está ahí, y hay que verla, y hay que cuidarla, y hay que sanarla, o que sea la herida de tu hijo, porque entonces te duele a ti, y ahí vas a, no, no le hagan a mi hijo, es tu herida, es tuya, a lo que le dueles a ti, exacto, es tuya, y como que voltea a decir, es mía, o sea, no es de nadie más, es mía, y obviamente, voy a ser compasiva, amorosa, cariñosa, con mi herida, porque me duele mucho, y está fea, y pues está ahí, pero es mía, no es de nadie más. Sí, la importancia de tomar ese pasito hacia atrás, porque también hablábamos que, lo del trauma, que de pronto te sesga la mirada, y uno se ve, y ve las situaciones de la vida con esos lentecitos, ¿no? Entonces, si tú hubieras compartidole los lentes, o sea, lejos de tomar distancia, y tener este reconocimiento de qué es esta situación, y qué es mío, que si vas y le pones justo los lentecitos del, de la exclusión, y no sé qué, que hubiera sido esto del, ah, no nos estaban dejando jugar, o sea, como que, y entonces, ya ves, mi hijito, ¿por qué no debes? ¿no? Porque creo que pasa mucho también, que así se van heredando como estas heridas, heridas, ¿no? Que no, no son, no le pertenecen, pero tú ya se las estás programando. Totalmente. En un momento, incluso complicado para un niño, va a tener mucho impacto, como nosotros reaccionamos, y puede ser algo que vivió, no con nosotros, algo que haya vivido en la escuela, este, y nos podríamos ir a, a situaciones, este, mucho más pesadas, ¿no? Pero va, va a ser de gran impacto, cuál es la, la respuesta que nosotros damos, la perspectiva que sembramos, lo que va a generar, este, una dificultad que se vivió, o, este, qué tanto se, se cristaliza un trauma. Incluso, nos podemos ir hasta lo más sencillo, agarra a un niño la jarra, quiere servirse agua, está prendiendo, por supuesto, y se le cae el agua, y entonces yo como reacciono, como, ay, se cayó, y le paso el trapito, ves, lo puedes limpiar con esto, o reacciono, ay, tiraste el agua, ¿cómo? Me explicó, hasta en lo más, este, lo más sencillo, y eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero, estar abiertos a la reflexión, se nos van a pasar muchas, muchas, pero tal vez cachemos algunas, de esta constante e intensa interacción con nuestros hijos, porque es todo el día, todos los días, entonces, y tenemos un chorro de sombra todos, va a haber, volvemos, o sea, creo que justo, está muy bien cerrar con esto, que es nuestro principio, del deseo, ¿no? O sea, otra vez, o sea, no es cualquier cosa, y desde dónde quieres hacerlo, ¿no? Porque implica, todo este viaje, de vocación, o sea, sí dirías que es una, tiene un poco de vocación, o sea, porque, no sé, digo, mucha gente, supongo que sí tiene esta cosa, y que pues por eso hay tantos abandonos, y así de, híjole, ya no me gustó, bueno, este, aquí te lo dejo, adiós. Yo he visto de todo, personas que, yo soy una persona que dije que no iba a ser mamá, y terminé así, pero tirándome a las aguas de, de, de la crianza, así como de, ah, ¿qué es esto? Así, un gran camino de transformación, y para nada, para ponerme como mamá perfecta desde la mente, porque siento que es un constructo totalmente fuera de lo que ya es, que ya es perfecto, o sea, todo nada más es, es más sin calificación, pero, eh, yo no me hubiera imaginado tal vez que eso hubiera, que iba a despertar eso en mí, la relación con un hijo, y al mismo tiempo conozco personas que lo han anhelado y deseado, y se han sentido, yo trabajo con niños, y yo me dedico, y dentro de la materia se sienten, ya no puedo más, ya no quiero, ¿no? Y me siento mal, pero ya no quiero, no me gusta, entonces realmente se puede, puede darse para muchos lados, pero si realmente es un, es un resto, es un servicio bien intenso, bien grande, y también muy hermoso, ¿no? De mucha expansión, pero si está, o sea, puede estar, siento que puede en alguien habitar la duda, simplemente porque hay un miedo a lo desconocido, y se puede abrir algo maravilloso para esa persona, como al mismo tiempo que puede, que puede haber, que puede haber una duda, y que también sea la intuición diciendo, este no es mi camino, y también se vale, ¿no? Y entonces, ok, sentirlo, pero ¿qué es? O sea, no hay respuesta externa, o sea, siento que es como conectar dentro y ver, exacto, volver otra vez hacia adentro. Y lo que tú dices, ¿no? Que no es algo para lo que vayas a estar lista, no puedes estar lista, o sea, o sea, bueno, la vida te va a mandar porque estás lista, pero nunca, no hay nada que puedas estar, o sea, no hay nada que puedas hacer para estar lista, o sea, eso va a ser un proceso, pase lo que pase, ¿no? Y depende qué signifique para cada quien estar listo, porque si estar listo es, uff, la voy a pasar así smooth, y no va a pasar nada, y todo, no me voy a enojar, y no me va a enseñar la ansiedad, y no, nos la vamos a ver siempre increíble, o sea, claro que intencionemos para allá, ¿no? O sea, hagamos nuestro, nuestro mejor rezo, o sea, nuestra mejor ofrenda en eso, dentro de lo que podamos, no quiere decir que por eso, entonces me quedo como estancada en él, así soy, como no, para nada, pero, o sea, la vida va, la vida va a venir, pero si hay algo que pudiéramos, siento que sumar a eso, este, dicen que, hay una frase, que no sé quiénes dicen que, que cómo se comienza, como el trabajo de la crianza en los niños, y es como 20 años antes, ¿no? Con los papás, es el, el trabajo, el proceso personal, el trabajo de autoobservación, o sea, como que eso se vaya volviendo familiar en mí, que eso se vuelve familiar en mí, a mí me gusta pensar entonces, que es como, de repente desde la neurosis, y de, desde toda esta perspectiva, de, de eficiencia, etcétera, etcétera, y competitividad, y tan, tan arraigado, que está en nuestro sistema, podemos ver, imaginar que estamos todos escalando una montaña, y entonces estamos pensando que, tengo que llegar a la cima, hasta la cima, primero que esa persona, y este, en mejores condiciones, sin verme cansado, y no sé cuánto rollo nos imaginamos, pero, si, si hay una intención de seguir, estamos, o sea, si estamos escalando esta montaña, ¿no? Si hay una intención de escalarla, ¿por qué? No por quererle ganar al de al lado, no por llegar en mejores condiciones, o sea, simplemente porque entre más subo esa montaña, tengo una mejor vista, veo mejor la ciudad, tengo una mejor vista, entonces entre más hago ese trabajo interno, tengo mayor autoconocimiento, me conozco mejor, y entonces es diferente, ¿qué me detona? Si me, si me empiezo a conocer más, este, no porque no me tenga que detonar nada, pero voy iluminando otra habitación de, de toda mi psique, que es una, ni siquiera una casa, es así una ciudad inmensa, y voy iluminando nuevas, nuevos cuartos, nuevas casas, nuevas áreas, nuevas zonas, que no conocía, y el iluminar esas zonas, no es iluminar para que entonces solo todo sea blanco, vuelvo a lo mismo, no es para engancharnos entonces en el no, simplemente para conocerlas, y lo demás, el proceso solito, la evolución va solita, hacia el, hacia la expansión, ¿no? Pero también está esta contracción, y, y respetarla, entonces, no desde el, tengo que hacerlo perfecto, me tengo que conocer perfecto, simplemente que está esa posibilidad, y de eso va esto, me encanta, pues yo agradecerte, no sé si hay algún tema incómodo, que no hayamos tocado, que tú digas, ay, estas niñas no me preguntaron esto, o, creo que esto era muy importante hablarlo, mencionarlo, decirlo, pues habría un montón de temas, que podríamos seguir hablando, siento, es un, siento que la crianza, es un gran, gran tema, como reflector, de, nosotros, de nosotros, exacto, no como, ah, la crianza externa, ya que difícil, no, es solo un proceso, es un proceso intenso, en el que, salen muchas cosas, no, igual que, que vivir en pareja, igual que la muerte de alguien cercano, o sea, bueno, abre cosas, no, pero, si algo a mí me gustaría, más que agregar, porque si lo hablamos, como, remarcar muchísimo, es, tanto, familiarizarnos, y, normalizar, estos procesos, humanos, y podernos, como, reconocer ahí, como, al mismo tiempo, que quienes estén dedicando, así, traigo mucho este movimiento ahorita, porque me han mandado, este, diferentes personas que han tomado, cursos, o talleres conmigo, o, algo, en crianza, me han mandado diferentes publicaciones, como, movidas, no, de, de repente vi esto, y me sentí mal por esto, me sentí culpable de esto, y me sentí culpable del otro, o, de repente, técnicas muy fuertes, no, como, para temas de, de berrinches, este, peí a la otra vez, en una cuenta, no, como, pues, agarra al niño, y mételo a la regadera con agua helada, uff, no, y a mí, realmente, me, así, me duele, obviamente, desde mi, desde mi propio rollo, mi propia historia, mi propia percepción, y todo, pero, para mí, al mismo tiempo, es uno de mis, pues, de mis rezos, y de mis servicios, y de mis, pues, de las áreas en donde a mí me, me gusta sumar, entonces, quienes se dediquen a eso, trabájense, también, no, como echarse un clavado para adentro, porque están siendo vos, para muchas mamás, y, y en muchos, en, a muchos niveles, se está, se está direccionando hacia la rigidez, hacia el deber ser, hacia la culpa, y es lo último que necesitamos, entonces, no por ser mamás, o sea, claro que mi verdad, lo que yo vivo, buenísimo compartirlo, pero hablar de esto debería de ser, no existe, y, y no creo que eso sea lo que estamos necesitando como mamás, estamos necesitando espacios de empatía, en donde reconectemos con nosotras, y, se nos regrese así como en la salud, en la alimentación, en la educación, en un montón de cosas, retomar la auto, a mí, o sea, mi autonomía, este, y la responsabilidad, mi autorregulación, o sea, que regresemos el poder, ¿no? el poder de, de nuestro propio camino, no es decir, no sabes nada, es imposible, imposible, imposibilitar a la madre, o al padre, no sabes nada, te voy a decir, cómo deberías de, cómo debe ser una crianza, respetuosa y consciente, y es un rollo, que simplemente se va por otro tipo, de, de agresión o de violencia, por lo general, pasiva, pero es ahora, te voy a enseñar, cómo le vas a hacer, para que tu hijo, sea un hijo espiritual, y bueno, y ahí está el niño, tomando ese personaje, para, para agradar a los padres, ¿no? sin poderse él explorar, con mayor libertad, explorar su alma, con mayor libertad, porque creo que el niño, va a hacer lo que le pongamos, en aras de, de estar cerca, de nosotros, y entonces hay un montón, de bombardeo de niños, este, que, de gurús, ya casi todos, este, que no se les está también, permitiendo explorar, con, con, con mayor empatía, ¿no? Libertad y respeto, su propio camino, no nos toca decir, ahora mi hijo va a ser el, concéntrate en ti, te tienes un, si estás ahí, todo, hay mucho, mucho, hay mucho, mucha carnita, de donde, poder masticar, entonces, qué padre el proceso, de cada quien como mamá, pero creo que es importante, que, que, pues, que nos sensibilicemos, y que nos trabajemos, y que veamos, ok, qué estoy, qué estoy proponiendo, y, y, qué está generando esto en las mamás, o sea, está generando un deber ser, y eso se puede ver mucho, en los comentarios, de sus mismas publicaciones, hay un ataque entre mamás, o hay un, ay, gracias, estoy respirando, gracias por esto, ahí está la referencia, estamos aportando, o estamos llevando más, eso a la neurosis, porque entre más sumo a la neurosis, es lo mismo de esta sociedad, que no sostiene, a la, el posparto, y todo esto, también a la crianza, le meto mucho más estrés, a la mamá, y no por quitar, la responsabilidad de la madre, porque como mamás, hay que también discernir, y qué dejamos de seguir, y a quién escuchamos, y quién no, es lo que estoy escuchando, me lleva a un miedo, que lo estoy haciendo mal, o me lleva a un recuerdo, en, a regresar al cuerpo, a, a, a sensibilizarme, a sentir, y me siento, en mayor claridad, no, no quiere decir, que no me confronten cosas, pero, hacia dónde me está llevando esto, a la desconexión, o a la conexión, entonces, yo, siento que es importante, que vayamos poniendo, mayor atención, en, en eso. Totalmente, muchísimas gracias, muchas gracias. Yo es como tal vez, como yo es miedo de cierre, como decirles a todas las mamás, que por lo menos en espacio incómodo, pues las amamos como sea, no, o sea, que aquí hay, un lugar donde creemos, que todas las mamás, merecen amor, merecen cariño, están haciéndolo lo mejor que pueden, y que por lo menos aquí estamos tratando de generar un espacio, donde hay, hay espacio para todas las formas de ser madres, ¿no? Y que, como sea que lo está haciendo cada una, es perfecto, es hermoso, es amoroso, y que merecen ser amadas, ¿no? Sin importar, por qué estén atravesando, o, o qué han hecho, ¿no? Y ya pensé, sí me gustaría incluir algo súper, súper importante, para quien esté escuchando eso, y de todos modos, sienta culpas, escuche esto, y le genere culpa, y ok, mi maternidad no está siendo amorosa, mi maternidad ha sido agresiva, ha sido violenta, incluso tal vez, he lastimado a mis hijos, he visto que, en este tipo de situaciones, se alejan más de la ayuda, por miedo, a que las vayan a juzgar, y hay un montón de necesidad de esa mamá, en el momento en que ustedes se cachen, y a mí me gusta mucho una frase de un maestro, que se llamaba, bueno, se llama, pero ascendido, Arnaud de Yardin, decía, no existen personas malas, ni niños malos, ¿no? No existen personas malas, son personas, existen personas en sufrimiento, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando esto, y se siente profundamente movida, culpable, o movido, culpable, pero hay un interés genuino, en atravesarlo, en sanarlo, en querer, en querer modificar la, la dinámica, bueno, antes que nada, pueden buscar, sin juicio, realmente con los brazos y corazón abierto, para, para, para atravesarlo, pero, de entrada, que recuerden, que no es, no es de que sean malas personas, sino que hay un dolor muy fuerte, muy fuerte, dentro de una carga muy pesada, que mereces sanar, que mereces, que tienes todo el derecho, y mereces, poner fuera, y, y soltar, entregar, para, no solo para la relación con tus hijos, que claro que es importante, y que, claro que busco, ¿no? el bienestar de los niños, pero no existe eso, sin antes el propio, entonces, primero, empecemos por, ver a nuestro propio niño, en donde está nuestro niño herido, porque, eso que, que generó, esas heridas que estoy generando, en automático, son simplemente el reflejo, de mi profunda herida, y todos las tenemos, a diferentes niveles, pero si a alguien le resuena mucho esto, y prefiere alejarse por culpa, todo, todo lo contrario, si levanten la mano, si, no, no, jamás hay casos, perdidos, jamás, o sea, siempre se puede reparar, yo pienso, en personas que pueden, adultos que llegan a consultorio, ¿no? a decirme, uff, cómo sufrí con mi mamá, cómo sufrí con mi papá, y no importa la edad que tengan, veintas, treintas, cuarenta, cincuenta, siempre, siempre van a desear, este, que su papá o su mamá, ofrezcan una disculpa, se acerquen del amor, siempre van a, siempre vamos a anhelar el amor de nuestros padres, aunque haya defensa, y digan, no, ya no quiero, pero hay algo muy dentro, si hay defensa, es porque hay dolor, y entonces, mayor anhelo hay, siempre anhelamos el, el amor de nuestros padres, entonces, nunca es tarde para reparar, o para, para sanar, eso. Qué bueno, muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar, y si te quieren buscar, si quieren ir a tus talleres, si quieren consulta, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? No me pueden encontrar. No puedo, no quiero que me encuentre, mi nombre es, este, interesante, como se escribe, no sé si por ahí aparecerá, para ser más fácil, pero, en Instagram, o sea, todo es mi nombre, Instagram, evita la más, es el que más uso ahorita, creo que es Instagram, en YouTube, en Spotify, también hay un, un podcast, con, con herramientas, y, el correo es info, arroba, evita la más, punto com, eso. Perfecto, muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por este espacio, y por, por traer la mesa, así abierto, de verdad, a veces ya, empieza a dar flojera, que lo estemos, digamos, este, tratando desde, nada más, el, las, las técnicas, y, y la idealización, entonces, gracias. Ay, gracias a ti, por este espacio, muy bonito, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos en la, el siguiente, episodio, temporada, ese es el final de la temporada, entonces, nos vemos en la próxima temporada, amigos. Gracias. Bye. Bye, bye. Gracias por acompañarnos, y navegar con nosotras, la incomodidad. Nos puedes encontrar, en nuestras redes, y visitando nuestra página, espacioincomodo.com, donde podrás conocer, los talleres, y herramientas que tenemos, para compartir contigo. Nos vemos pronto.